Ahora sí, tu celo en la radio, chicos, bienvenidos a la República Argentina a las 10 de la noche, 10 minutos, estamos completamente vivo en toda la Argentina abriendo una nueva noche night, vamos rápido loco, vamos a recuperar estos 10 minutitos, ya adelantamos la tanda, estamos en vivo 10 de la noche, 10 minutos, hoy es miércoles 29 de abril del 2020, estamos arrancando una nueva noche night, una nueva trasnoche paranormal en vivo con vos en algún rincón del país. ¿Cómo anda, chicos? ¿Todo bien? Ya estamos completamente en vivo, ustedes saben disculpar los inconvenientes técnicos que no dependen de nosotros, claramente, internet, internet está arruinator, internet está colapsada y a veces, sobre todo en este horario que es como el prime time, explota todo de golpe, colapsa absolutamente todo, pero ya estamos completamente en vivo, chicos. 10 de la noche, 11 minutos, hoy en vivo en Twitter, usamos numeral mi último susto, numeral mi último susto. Hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué ciudad, me contás todo en vivo, numeral mi último susto, numeral mi último susto. Te leo en vivo y te leo en Twitter, ya me voy a Twitter, ya me voy en vivo a Twitter para empezar a reportarnos todos, en vivo y en directo. Numeral mi último susto, numeral mi último susto. Che, por una cuestión de no colapsar internet, no estamos transmitiendo en el Facebook, sepan disculpar, no estamos transmitiendo en el Facebook de Trasnoche Paranormal, www.facebook.com barra Trasnoche Paranormal, pero después les prometo que el programa lo subimos en vivo ahí. Es muy interesante entonces que le cuentes a todo el mundo que se descargue la app de Bebana Radio, que todo el mundo se descargue la aplicación de Bebana Radio, somos una radio nativa digital, somos una radio totalmente independiente, totalmente autogestionada. Descargate la app de Bebana Radio y escuchá la Trasnoche Paranormal en vivo y gratis, ¿ok? Nos podés escuchar en www.bebanaradio.com, www.bebanaradio.com, ahí estamos en vivo. Podés descargarte la app de Bebana Radio, totalmente gratis. Si tenés iPhone, búscanos en App Store. Si tenés Android, búscanos en Google Play, Bebana Radio, la radio del gatito. Descargate la aplicación de Bebana Radio y ahí estamos en vivo para que nos escuches todas las noches completamente en vivo en tu celu, porque tu celu es la radio, tu celu es la radio. Ya saben el eslogan de Bebana Radio, tu celu es la radio. Voy saludando a todos porque sí estoy en vivo en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Hola a todos, ¿cómo andan? Estoy en vivo en arroba Héctor Locutor OK. Ya voy a Twitter, numeral mi último susto, numeral mi último susto. Ya voy a Twitter a saludarlos a todos. Ya abro el WhatsApp en directo. 11-27-84-107-3. Ya está abierto el WhatsApp. 11-27-84-107-3. Hola Héctor, te estoy escuchando. ¿Desde dónde? Reportate, ¿en un audio o en un video? 11-27-84-107-3. ¿Todos en vivo? Vamos por el WhatsApp. Videos y audios. Quiero verlos, chicos, en esta noche de miércoles. Es 11-27-84-107-3. ¿Quién habla por teléfono? Hola. ¿Qué haces, editor? ¿Cómo te va? Hola, Dani, el taxista premium de Bebana. Bienvenido a la Argentina. ¿Cómo andas, guacho? Acá andamos recorriendo la ciudad como siempre. Qué facha, loco, qué facha. Qué facha que clavé, ¿no? Porque hoy estuve de reunión en reunión. Ahora en un rato les voy a contar las novedades al aire. Pero estamos muy... Contá, contá la previa. Para eso estoy llamando para que contés en qué negocio, en qué curra estás andando, loco. ¿En qué curra estás ahora? Escuchá, vos fuiste protagonista. Vos estuviste... Fuiste uno de los primeros que lo supo. Sí, sí, bueno, gracias, gracias. Qué bueno que fue pronto, loco. Qué bueno, qué bueno. Viste, bueno. Vamos a contarle a todo el mundo. Desde el lunes que viene, que es 4 de mayo, escuchen bien y agéndenlo. Yo les venía contando que el lunes que viene cambiamos el horario. Que la trasnoche paranormal desde el próximo lunes va de 9 a 12. Vamos a empezar en vivo a las 9 de la noche. A las 9 de la noche empieza la trasnoche hasta las 12 de la noche. Ese va a ser el programa en vivo una hora antes, ¿ok? De todos modos, el bonus va a estar como siempre a las 6 de la tarde, a partir del lunes. Después de las 12 de la noche, cuando yo termine el vivo del programa, va a empezar el bonus nuevamente hasta las 3 de la mañana. Pero aquellos que quieran prender la tele porque volvemos a hacer caretas, porque creo que va a valer la pena a partir del... Contá un poquito para nosotros de qué se trata, che. Bueno, pará. Mucho no puedo adelantar, pero lo que sí les puedo decir es, desde el lunes que viene, 4 de mayo, a partir de las 12 de la noche, voy a conducir la trasnoche de Canal 26. De lunes a viernes, de 12 de la noche a 3 de la mañana en vivo. O sea que voy a hacer de 9 a 12 en vivo trasnoche paranormal. Y de 12 de la noche a 3 de la mañana junto a Carolina Handelman, vamos a hacer la trasnoche de Canal 26 en vivo. De 12 de la noche a 3 de la mañana, de lunes a viernes. Así que nos vamos a ver. Y el viernes, el viernes también voy a estar en vivo en el canal. El viernes a las 12 de la noche arrancamos el fin de semana juntos en Canal 26. ¿Qué va a tener el programa? Va a tener discoteca bizarra. ¿Qué va a tener el programa? Va a tener bloques de humor. Va a haber mucha interacción en Twitter, en Instagram y en WhatsApp. La idea es que vos, que estás escuchándonos, puedas ser parte del programa de Canal 26 con tu video, con tu tweet. Obviamente apuntamos, Dani, a hacer trending topic nacional todas las noches también en Canal 26, ¿no? Obvio, obvio. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, seguro. De acá vas a llevar un montón. Ya va a arrancar así ahí arriba. Se van a quedar todos los directivos con la boca abierta. Hoy estuve con el... Así que no, seguramente va a ser un éxito, loco. Hoy estuvimos en el canal con Carolina y el gerente de programación me dijo y obviamente una vez por semana especial paranormal. Más vale. Así que los miércoles, los miércoles de la trasnoche del 26 van a ser miércoles paranormal en Canal 26, ¿ok? Todo esto empieza el próximo lunes 4 de mayo a partir de las 12 de la noche. Muchos me preguntan ¿Cómo vas a ser, Héctor, para hacer los dos programas? Bueno, primero, la magia de la radio. Probablemente el último bloque de la trasnoche paranormal que es cuando yo leo el cuento. Esa parte la voy a dejar grabada. Estoy muy cerca del estudio donde sale al aire el programa. Así que yo el último bloque, los últimos 15 minutos de la trasnoche van a ser grabados y yo me voy rapidísimo al canal para estar a las 12 de la noche. O sea que ustedes pueden hacer maratón. Espero que no se cansen de mí. Maratón desde las 9 de la noche hasta las 12 la trasnoche. Y a las 12 vamos a Canal 26 y nos quedamos hasta las 3 de la mañana juntos. Vas a ser el aguante, Dani, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. No, voy a estar acá con YouTube. Acá pongo en las computadoras que tengo en el auto, pongo Canal 26 y voy a estar viendo seguro un pedacito. Excelente. Así que Héctor, te deseo mucha suerte, loco, grande y descansá. Y descansá que vas a venir a laburar con todo. Vamos con todo. Gracias, Dani. Un abrazo grande y un aplauso para vos. Un abrazo, un abrazo. Chau, chau. Sí, me dicen por ahí qué buena la onda que va a tener el programa. Quiero agradecerle a la gente de Canal 26 que me convocó junto a Carolina Handelman que fuimos compañeros en Confrontados con Caro, una diosa, y me dieron la libertad de hacer lo que quiera. Me dijeron, Héctor, sé vos, hacé lo tuyo. Héctor, haz lo tuyo. Fuera joda, hoy en la reunión fue, Héctor, manejen ustedes lo que quieran, las ideas que tengan ganas de divertirse. Queremos levantar un poco la medianoche, que no haya tanta pálida. Es una serie de noticias, pero nos dieron la libertad de divertirnos, de hacer un programa entretenido, de llevar invitados. Obviamente, ahora por la cuarentena no se puede, pero vamos a hacer mucha nota por Zoom. Bueno, la idea es que la pasemos espectacular. Por lo tanto, desde el lunes que viene, 4 de mayo, de 9 de la noche a 12 trasnoche paranormal. Por favor, póngase la alarma, porque el lunes que viene arrancamos a las 9 de la noche. Desde el lunes vamos a las 9 de la noche en vivo acá por Bebana. Y a las 12 de la noche nos vamos a Canal 26 y ahí arranca la trasnoche de Canal 26 en vivo también hasta las 3 de la mañana juntos. Vamos a estar juntos todas las noches. De lunes a viernes, de lunes a jueves con trasnoche paranormal y después con la trasnoche de Canal 26. Y los viernes seguramente va a haber una noche night y luego yo obviamente me voy al Canal 26 para estar al aire con ustedes hasta las 3 de la mañana. Yo creo que va a ser un programa explosivo porque nos vamos a ya te digo nos vamos a cagar de risa. Hay muchas cosas, hay muchas buenas ideas y sobre todo hay interacción. Voz en vivo todo el tiempo. Twitter va a estar explotado. El estudio de Canal 26 me mostraron hoy la escenografía espectacular. Un estudio nuevo. No, no puedo contar mucho más. El lunes que viene arrancamos la maratón, loco. De 9 a 12 la trasnoche paranormal en Bebana Radio y de 12 a 3 de la mañana la trasnoche de Canal 26. Nos vamos a ver, chicos. Volvemos a hacer caretas. Nos vamos a ver las caras todas las noches en una súper trasnoche de Canal 26. ¿Quién habla en vivo, hola? Hola, Twitter. Buenas noches, mi querida locutora. ¿Cómo te va? Hola, Miriam Arcerito. Bienvenida. ¿Cómo estás? Pero bien, esperando que llegue el lunes a las 12 de la noche. Espero que estés ahí del otro lado. Te voy a tener en continuado. Bueno, espero que no se aburran de mí, Miriam. No, querido, pero mirá. Ya estoy feliz. Te digo, cuando vi el Twitter dije no, esta es la mía. Excelente. Vas a ver fotos mías todo el tiempo. Te vamos a dar mucha bola porque dijimos hoy con Caro. Vamos a darle mucha bola a Twitter. Vamos a abrir un hashtag todas las noches para que la gente interactúe, para que puedan salir al aire. Lo mismo que hacemos acá que envían videos, pero se van a ver por la tele también, ¿ok? Va a haber historias para... Ay, me parece perfecto. Y va a haber historias paranormales. Cada día va a tener un tema distinto la trasnoche del 26. Los miércoles van a ser miércoles paranormales en Canal 26, ¿ok? Así que vamos con todo, ¿eh? Los viernes va a ver Disco Bizarra, me dijiste. Los viernes discoteca. No puedo contarles mucho porque tenemos una muy buena idea que creo que les va a gustar. No, aparte no hay que contarlo porque si no te lo van a quemar. Por eso. Esperen y nos ven la semana... A partir de la semana que viene nos vemos todas las noches. Aparte está bueno porque así nos sorprendemos. Exactamente. Bueno... Aparte de eso te va a seguir toda la banda tuitera, todos los bebaneros y todo el público en general. Yo creo que sí. Yo creo que la vamos a descocer. Miriam, bueno, te espero. Mirá, Héctor, todo producto que vos agarrás desde hace siete años y medio que yo te conozco, producto que agarrás, producto que es éxito. Bueno, gracias, Miriam. No te lo digo muy en serio, no te lo digo joda. Aparte la gente se prende y se engancha. Yo voy a estar ahí mandando fotitos todo el tiempo como lo hago siempre. Excelente, Miriam. Héctor, te felicito en este nuevo emprendimiento que estás haciendo y que mereces todo lo mejor. Muchísimas gracias. Te mando un beso grande. Te mando un beso grande para vos, May Martorelli, a todos los bebaneros. Dale, beso grande, Miriam. Nos vemos. Beso grande y muchas gracias por atenderme. Un beso grande. Chau, chau, chau. Un beso, querido. Chau, chau. La jefa de la banda, loco, eh. Miriam, Arcerito, está en vivo con nosotros. 10 y 20 de la noche y un gran programa paranormal. Bueno, lo pasamos en limpio, entonces, desde el próximo lunes, 4 de mayo, la trasnoche paranormal cambia de horario. Vamos más temprano, a las 9 de la noche, ¿ok? De 9 a 12, trasnoche paranormal en vivo por Bebana Radio. Y de 12 a 3 de la mañana, los que siguen escuchando Bebana van a escuchar el bonus. Y los que quieran ver Mentele se van a Canal 26 y desde el próximo lunes a las 12 de la noche, de lunes a viernes a las 12 de la noche, la trasnoche de Canal 26 juntos, chicos, eh. Héctor, felicitaciones, te lo recontra, mereces. Gracias, Alan, querido. Gracias, Ariel Rodas, a todos los que están en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. En arroba Héctor Locutor, ok. Estoy en vivo. Che, escuchen esto. Hoy usamos numeral Mi Último Susto. Pará que voy a prender el aire. Me dio calor, eh. 11, 27, 84, 107, 3. Abro el WhatsApp. 11, 27, 84, 107, 3. Ahí podés enviar audios y videos, ¿ok? 11, 27, 84, 107, 3. ¿Qué dicen en vivo? Hola, chiquis. Respecto a tu cabello, no te preocupes. Entonces, creo que después de que pase la cuarentena, todos vamos a ser cabernícolas. Por el pelo me lo decían. Hola, Héctor. Hola. No puedo, o sea, creer, volver a escucharte por acá. O sea, no tenía Instagram hace rato. Este, ¿y qué veo? Héctor, Héctor Locutor. Héctor Locutor. Y listo, me prendí. Traté de agendarme el WhatsApp y estoy con vos también ahí en vivo. Un beso muy grande. Espero que lo estés pasando muy bien. Gracias, está escuchando música. Oíme, para los que me preguntan, como por ejemplo, ahí Nanda me dice, los que no estamos en Argentina podemos ver Canal 26. Claro, lo buscan en YouTube, tiene transmisión en vivo. Canal 26 en vivo. El logo es un 26, con color rojo. Buscás en YouTube Canal 26 en vivo y nos podés ver desde cualquier lugar del mundo. la trasnoche del Canal 26 desde el próximo lunes 4 de mayo a las 12 de la noche. Mañana durante el día voy a hacer un vivo con mi compañera, con Carolina Handelman, para que la conozcan. Además que es una diosa, para que la conozcan, porque está re loca Carolina, pero está re contra loca. Mañana durante el día, probablemente a la tardecita, tengo dos vivos para hacer. Miren, vamos anotando. Mañana 7 de la tarde, escuchen bien chicos, 7 de la tarde de mañana jueves, vivo en Instagram con Antonio Laceras. Mañana, anótenselo en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. En arroba Héctor Locutor OK. Ahora después cuando termine la apertura voy a poner un recordatorio en Instagram. Mañana a las 7 de la tarde, Instagram Live con Antonio Laceras en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. En arroba Héctor Locutor OK. Mañana Instagram Live con Antonio Laceras, con el maestro, ¿bien? Mañana voy a hacer un Instagram Live, me imagino que a las 9 de la noche, con Carolina Handelman, mi compañera de la trasnoche del 26, que empezamos el lunes chicos. Desde el próximo lunes tenemos combo loco. De 9 de la noche a 12 de la noche, trasnoche paranormal acá en Bebana. Y a las 12 de la noche nos vamos a Canal 26, la trasnoche de Canal 26 en vivo. De lunes a viernes a las 12 de la noche estoy re contento, loco. Vamos a romperla juntos, como siempre, ¿eh? Como siempre. Bueno, voy a Twitter. Numeral Mi Último Susto. A ver qué dicen por ahí. Numeral Mi Último Susto. Hola Lady Huesos. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Dónde andará mi bella madre Sandra y mi beba hermosa Flor Wazowski? Y el tipo ese, Alan Glue. Alendo Glue. Numeral Mi Último Susto. Está Agus Pirra también en Twitter. Hola Sandra. Hola Leviathan. Se suman en vivo por todos lados. Sofía Espínola. Hola Héctor. Buenas noches. Volviste, Sofía. Hace mucho no te veía por aquí. Hola Julieta. Hola Rodrigo Nicolás. Lorena Paola también está en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Instagram. Y el hashtag Numeral Mi Último Susto. Numeral Mi Último Susto. Me preguntan. ¿Y May no te acompaña más en la radio? Sí, pero están intratables ahora. May se suma siempre a las 11 de la noche por ahí. Estamos en vivo. Numeral Mi Último Susto. Hola Anto Galfrascoli. Hola querida. Hola Aníbal. Hola Julieta. Hola Roxana Mazur. Genial Héctor. Desde el lunes a la trasnoche a las 9. Y cuando termina nos vemos en el 26 como siempre juntos. Vamos loco. Numeral Mi Último Susto. Héctor está en la sopa. Hola Redesmic. Hola Jorge Adrián Herrera. Felicitaciones por este nuevo programa que vas a hacer en Canal 26 Héctor. Numeral Mi Último Susto. Hola Leviatán. Hola Néstor La Guardia Nocturna. Hola Carlita Rebay. Nunca nos vamos a cansar de vos Héctor. Todo el éxito en este nuevo proyecto. Numeral Mi Último Susto. Marce Segovia. Saludos los somna de cañuelas. Cañuelas. Alina Márquez también presente. José Luis D'Amico. Hola a todos. Fernando querido. Si por vos fuera Héctor sería siempre paranormal. Se suma también ahí RX Queen. Rodrigo Nicolás está también por ahí. ¿Quién más? Ariel Gauna. Hola Ariel querido. ¿Cómo hago para tener vida y verte en la TV? Numeral Mi Último Susto. Hola Gala Tatu. Hola Bebaneros. Hola Héctor. Acá me reporto. Grande siempre Titor. Numeral Mi Último Susto. Ayer te mandé Héctor. Dice Paula Decon. Bienvenida a esos pelos. Martín Álvarez. Héctor está en la sopa. Mara Almaraz. Estoy en vivo en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hola a todos y a todas. Hola todis. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Están mandando historias de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Miren que en el canal 26 también vamos a hacer mucho vivo de Instagram. Y vamos a mostrar las historias que ustedes suben y me etiquetan. Arroba Héctor Locutor OK. Te felicito Héctor. Te va a ir bien loco. Ya lo sé. Gracias. 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 Arroba Héctor Locutor OK. Estoy en Instagram. Ahí estamos en vivo. Hola Samira. Vamos todavía. Rodrigo Nicolás. Víctor Lescano. Entonces empezás el 5 de mayo. Sí, es verdad. Es cero horas. Pero como es un quilombo, lunes medianoche. ¿OK? Lunes medianoche. Es tu cumpleaños, Víctor. Bueno, te mandamos un abrazo, loco. Te vemos el regalo. Soy Héctor. Reportándome desde Quilmes como siempre, Héctor. Luciana Contrera. Franco Ezequiel también presente. Está explotado Twitter. Numeral mi último susto. Numeral mi último susto. Jujuy presente. Meli. Los pibes de la isla. Martín García dice también por ahí. ¿Pintó saco? Sí, porque vengo del canal. Justo hoy tuvimos que hacer un par de cosas. Muchas felicitaciones, Héctor. Mucha mer. Gracias, loco. Che, gracias a todos por estar ahí. Hoy hay Historia Central Estreno que creo que entra directa al podio. Puesto 2 o puesto 1. Ya te lo digo. La Historia Central Estreno de esta super noche de miércoles es tremenda, loco. La Historia Central de hoy es tremenda. Estamos en vivo en www.bebanaradio.com. www.bebanaradio.com. Nos escuchás en vivo en internet. Si no, descargate la aplicación de Bebana Radio a tu celu y tu celu es la radio. Bebana Radio con velarga las dos veces. Bebana Radio con velarga las dos veces. Descargala y nos escuchás en tu teléfono celular. Obviamente es una radio independiente y autogestionada. Voy a saludar como siempre a todas las repetidoras porque estamos al aire en vivo en todo el país. En 40 emisoras de radio que nos ponen en vivo en toda la Argentina. Retransmitiendo la señal de Bebana Radio. Retransmitiendo la trasnoche paranormal para que los voy a saludar. Gracias a todos, amiguitos. Pueden decirme en qué provincia, en qué ciudad, a través de qué frecuencia y en qué radio sonamos en vivo esta noche. Beso, cambio y fuera. Le acabo de mandar un audio como siempre a todas las repetidoras de la trasnoche paranormal en vivo en toda la Argentina que ya se empiezan a reportar. ¿Y vos? ¿Dónde estás? ¿Me enviaste un video? Bueno, por favor, quiero un video en WhatsApp. Me dicen por ahí, me gustaría que estuviera Mai en el programa de tele. No, Mai no está. Primero porque está en la tele, está en InterTables. Y después, porque Mai viene para acá. Además, porque está bueno también tener proyectos por separado, chicos. Hay que darle oxígeno a la pareja. Escuchame, cada uno tiene su laburo. Obviamente, la voy a extrañar a Mai, pero Mai se va a quedar acá bancando la trasnoche paranormal. Estamos en vivo. Numeral mi último susto. Numeral mi último susto. Te amamos, editor. Son lo más. Gracias, chiquis. Gracias, Adri Molina. Estoy contento, loco. La verdad, no lo voy a mentir. Estoy re contento. A ver qué dicen por ahí en vivo. Hola, chiquis. Hola, Héctor. Viva FM 88.7 Bahía Blanca 105.9 Pehuenco saliendo al palo. Vamos, loco. Saludos a todos. Hola, Héctor. Quería saber el significado de por qué vienen los gatos a casa voluntariamente y por qué tienen tan buena onda. ¿Estás jodiendo? Los gatos no son sociales, ¿viste? Pero mi mujer no sabe el significado. Yo quiero saber qué significado tiene cuando un gato viene a tu casa voluntariamente y se queda con ustedes. Entonces, nada, quería saber eso y, bueno, vos la tenés clara y, bueno, yo estoy medio, ¿cómo te podés decir? Confundido. Muchas gracias. Chao. Parece que era una joda, ¿no? Me dicen por ahí, este es tu año, Héctor. ¿Yo saben que este domingo voy a hacer Noche Mística para contarle la locura y todo lo que... En estos cuatro meses que están terminando me pasó de todo. Pero de todo, chicos. Estuve hasta en México, boludo. O sea, explícamelo. Me agarró el coronavirus en México. Me pasó de todo. Ahora empieza la tele y recién empieza el año para mí. Así que estoy re contento, pero se los voy a contar el domingo en la Noche Mística porque me parece que tiene ahí una explicación. No es paranormal, pero sí tiene que ver con la fe en uno mismo. Se los voy a contar, se los voy a contar el domingo en la Noche Mística. Qué bueno, se te veía que no aguantabas más. Mucho la cuarentena. Saludos desde Lanús. Genio, domingo, eres único. Gracias, Nanda. Estamos en vivo, chicos, ¿eh? 11, 27, 84, 107, 3. Bueno, como siempre, Bebana Radio es una radio independiente, es una radio autogestionada. No tenemos publicidad privada. No tenemos pauta pública. Somos una radio completamente independiente. Somos una radio completamente autogestionada. Por eso, si te gusta la trasnoche paranormal, si te gusta este programa, si te gusta este contenido, suscríbete para ayudarnos a seguir haciéndolo, ¿ok? ¿Cómo te podés suscribir? Mirá, cuando te suscribís, además participás de premios, de sorteos. Te podés llevar computadoras, máquinas arcade. Ya hemos hecho un montón de sorteos, ¿eh? Compu, máquina arcade, de sonarcade multijuegos. Bueno, de todo. Cuando te suscribís, entras automáticamente en los sorteos. Además, cuando te suscribís a Bebana Radio, recibís una clave por mail que te permite descargar los programas y escucharnos en cualquier horario. Somos como Netflix, pero de la radio podés hacer maratón de trasnoche paranormal y escucharnos cuando quieras, ¿ok? Te podés, como te digo, descargar los programas en MP3 en un pendrive y después escucharnos o coleccionarnos, ¿bien? Todo por suscribirte. ¿Cuánto cuesta suscribirse a Bebana Radio? 150 pesos por mes. 150 mangos por mes, de verdad. ¿Qué compras con 150 pesos? Posta. ¿Qué compras con 150 pesos? Te leo en Twitter, el numeral Mi Último Susto. Mi Último Susto fue cuando fui al chino, te digo la verdad. Mi Último Susto. ¿Qué compras con 150 mangos? Contámelo en Twitter, el numeral Mi Último Susto. Vos que estás en Instagram, contame acá abajo. ¿Qué compras con 150 pesos? ¿Qué compras con 150 pesos? De verdad, decime, ¿qué compramos con 150 mangos? Bueno, nada. Con 150 pesos estamos en vivo nosotros todas las noches. Nos ayudás a seguir creciendo. A que Bebana Radio siga al aire, a que la trasnoche siga generando contenido y a no irnos nunca más en la vida. Nos quedamos para siempre. Suscribite, ayúdanos a que eso sea una realidad. Te podés suscribir con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, en efectivo, en un rapipago, en un pago fácil, podés suscribirte con cuenta Paypal si estás afuera de Argentina, te podés suscribir con tarjeta Wallah, te podés suscribir con Western Union si estás afuera de Argentina, te podés suscribir con Moregiros, si estás acá te podés suscribir con Mercado Pago, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, te podés suscribir en efectivo, vas a un rapipago o a un pago fácil, también te podés suscribir con nosotros. Entonces nos ayudás, 150 mangos por mes, te podés suscribir ahora entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, entra ahora a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, ahí te podés suscribir, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Si no, mira que fácil, escribime, si estás en Instagram, mandame un inbox en arroba Héctor Locutor, ok, arroba Héctor Locutor, ok, mandame un inbox, yo te respondo por ahí con el link, toma el link, loco, suscríbete guacho, en arroba Héctor Locutor, ok, mandame un inbox, dale, mandame ahora, manda, manda, en arroba Héctor Locutor, ok, si estás en Twitter, en arroba Héctor Locutor, mandame un DM, mandame un DM por Twitter, guacho, mandame, mandame, dale que te suscribís ahora, en arroba Héctor Locutor, si no, un WhatsApp que diga Héctor, quiero suscribirme, pasame el link, loco, al 11 27 84 107 3, WhatsApp escrito, quiero suscribirme al 11 27 84 107 3, te respondo yo, quiero suscribirme al 11 27 84 107 3, por WhatsApp, en cualquier horario podés mandarlo, quiero suscribirme al 11 27 84 107 3, por último, si nada de esto te queda claro, en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, hay un tuit fijado que te voy a dejar ahora, la misión bebanera de hoy, podés hacer un pago de 5 meses por 500 mangos, 5 meses por 500 mangos, con super descuento y no tenés que ir todos los meses al rapid pago, haces un pago de 5 meses por 500 mangos, hasta septiembre incluido, ok, 5 meses a 500 mangos, te voy a dejar el link ahora, y lo comparto en mi cuenta de Twitter, que es arroba Héctor Locutor, para que voy en vivo, en arroba Héctor Locutor, te lo voy a compartir ahora mismo, en este link podés hacer un pago de 500 P por 5 meses incluidos, super, super descuento, bien, te lo dejo ahí en Twitter, en arroba Héctor Locutor, podés ir ahora, arroba Héctor Locutor, esto es en vivo chicos, vas a arroba Héctor Locutor, tuiteado, podés ir ahora mismo, lo voy a dejar fijado en arroba Héctor Locutor, tuit fijado, la misión bebanera, arroba Héctor Locutor, tuit fijado, misión bebanera, fijar en tu perfil, ya mismo podés ir, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor coles, dale loco, anda a mi Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor, cinco meses a 500 mangos, cinco meses a 500 mangos, vas a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor, te amo Héctor, si vos estás feliz, nosotros estamos con vos, ay, yo también te amo, estamos en vivo chicos, numeral mi último susto, numeral mi último susto, si querés el link de los 500 mangos, escribime también por WhatsApp al 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3, te paso el link de los 500 mangos en vivo, che, el último aviso, voy a dar un curso de locución online abierto para todo el mundo, este año me decidí, voy a laburar de verdad, curso online de locución abierto para todo público, si no tenés el secundario completo, lo podés hacer, no importa tu edad, lo podés hacer, si te gusta la radio, lo podés hacer, si querés aprender locución, lo podés hacer, si ya sos locutor y querés perfeccionarte conmigo, lo podés hacer, si estás haciendo radio y querés profesionalizarte, lo podés hacer, si vivís en otra provincia, lo podés hacer, porque es online y lo voy a dictar a partir de mayo, dura 4 meses, ok, desde mayo hay 4 horarios para cursar, se puede cursar a las 10 de la mañana, a las 12 de mediodía, a las 3 de la tarde o a las 7 de la tarde, ok, se cursa los viernes online desde cualquier lugar del mundo, si te gusta la locución, anotate conmigo y yo interactúo con vos, eh, son grupos reducidos y totalmente personalizados, 11 27 84 107 3, mandame un texto por Whatsapp, Héctor, pasame data de los cursos de locución y yo te respondo por ahí, 11 27 84 107 3, mandame un link, ahí mandame un texto por Whatsapp, 11 27 84 107 3, Héctor, pasame data de los cursos y yo te respondo por ahí, hola, soy Isa, cuidado Héctor que te va a ganar Chucky, 150 pesos, alto guiso, alto guiso guachi, escuchándote desde Bahía Blanca, ya estoy cagada en las patas, uh, pañales, que vida, hola, somos Paco, Marce y Cande de Rosario, haciéndote el aguante como todas las noches, aguante me van a dar, aguante me van a dar, hola caro, muy buenas noches, hola guacho, si acá te escucho de mi laburo, de San Martín, Buenos Aires, está excelente el programa, eh, suscríbanse, 150 pesos no son nada, por favor, suscríbanse, les habla, eh, Diego Samaniego, saludos, mueva, 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 esa, aguante guachín, sí señor, una vuelta más por Twitter, numeral mi último susto, hola Juan José, buenas noches a la mega banda Bebanero, un gran saludo, me reporto desde Lanús, hola queridos, hola, ahí por ahí, ¿quién más está? Romina Mazur, numeral mi último susto, Ricardo Gallardo, hola querido, hola amiguitis, hola Abel Diego, presente loco, eh, hola Piru, Héctor, estás ATR, excitadísimo, ja, 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 numeral mi último susto, estamos en vivo Lorena Paola, estamos también en vivo Globalización, César Ariel Martínez, estamos en vivo Héctor, con 150 pesos lleno medio tubo de GNC, jajaja, numeral mi último susto, ahí te toca elegir boludo, ¿qué querés? el GNC o el programa, numeral mi último susto, Héctor, bien por el 26, ¿te quieren sabotear con el Wi-Fi? No, dice nada, no, era yo que estaba usando con el mismo Wi-Fi, Facebook Live, no, todo no se puede, loco, es preferible salir al aire, después subimos el programa a Facebook, estamos en vivo, numeral mi último susto, qué grande Héctor, dice Walter Metalero, numeral mi último susto, bueno, basta de pavadas, suban el volumen, arranca el programa, está Alexis preparado, recuerden que a partir del lunes vamos a las 9 de la noche, de 9 a 12, desde el lunes de 9 a 12, ¿canta Alexis? Sí, claro que canta, 1, 2, 3, dale, eee, eee, eee. La noche en la, dale, 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 con Héctor Rossi. ¿Qué soy yo? Que me van a radio, de 21 a 0 va a ser. Claro, el lunes lo reformamos. Mucha gente, sí, sí, te está esperando, porque ustedes son número uno, Voy a bailar como Van Damme En la radio De la Argentina Pásenla bien Aterre perro Estoy bailando como Van Damme en el video Para vos Héctor Rossi ¿De parte de quién, guachito? ¿De parte? ¿De quién? ¿De quién? Alex Si a mí aleje nadie, papá Hoy usamos numeral Mi último susto Numeral Mi último susto Numeral Mi último susto La noche night Con Héctor Rossi Bailalo, perro Que me va a la radio De 22 a 1 De 22 a 1 Mucha gente Mucha gente Te está esperando Te está esperando Es porque ustedes Son ustedes Son número uno Son número uno Es la radio Es la radio De la Argentina De la Argentina Pásenla bien Pásenla bien Aterre perro Aterre perro Bienvenidos a la trasnoche Perros Son las 10 Son las 10 Y desde ahora Héctor Rossi Mai Martorelli El mejor equipo de profesionales paranormales Y la banda tuitera más grossa Y la banda tuitera más grosa de Argentina Arranca tu ritual radiofónico de todas las noches La noche night Esto es La noche night Cinco y seis Agarra el crucifijo Siete y ocho No duermas aún Nueve y diez Nunca dormí Aviso importante Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal Son narraciones en primera persona Y se ajustan a su realidad subjetiva No podemos dar fe de su veracidad Ni juzgamos su procedencia Es elección excluyente de quien escucha creer o no Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista Trasnoche Paranormal Recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental Se recomienda discreción Sean ustedes súper bienvenidos Súper bienvenidas a nuestro verdadero ritual radiofónico de cada noche Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Trasnoche Paranormal Hoy en vivo y en Twitter usamos numeral Mi Último Susto Numeral Mi Último Susto Hola Héctor, te escucho desde dónde Este es el momento de reportarse en vivo Numeral Mi Último Susto Numeral Mi Último Susto Twitter 140 caracteres Si querés hablar en vivo conmigo escribí la palabra vivo Y envíala al 11 27 84 107 3 Vivo al 11 27 84 107 3 O envíame un audio también por WhatsApp al 11 27 84 107 3 O llamame por teléfono por WhatsApp 11 27 84 107 3 Estamos en vivo, faltan 5 minutos para las 11 de la noche Si vos estás escuchando el programa en vivo Reportate en un audio o en un video al WhatsApp 11 27 84 107 3 Si vos sos del futuro y estás escuchando este programa en Spotify En YouTube o en YouTube o en Bebana Decinos Héctor, yo estoy escuchando el programa del 29 de abril pero hoy es 7 de agosto Bueno, envíame también un audio por WhatsApp o un video mejor 11 27 84 107 3 Si estás en YouTube, ponle pausa al video, suscríbete a mi canal de YouTube Tocá la campanita también por favor, dejá tu comentario acá abajo Estamos en vivo Y esto recién empieza Y es un programa muy fuerte porque hoy hay Historia Central Estreno El ser que me despierta por las noches Hoy, Historia Central Estreno El ser Que me despierta por las noches Yo te digo que a partir de la historia de hoy La frase de esta noche No se duerme cobra otro sentido Pero además Hernán Visari El verdadero explorador de cementerios En vivo Con nosotros Pero además María José Roballo En vivo Desde Ecuador Pero además Además Alguien Que está por teléfono Hola, buenas noches Hola, buenas noches No sé si querés presentarte con tu verdadero nombre Por eso no lo dije ¿Cómo te va? ¿Cómo querés que te llame? Brenda, Brenda me llamó Bueno, Brenda Brenda Yo le voy a contar a la gente Que Brenda me escribió a Instagram Yo le pasé el WhatsApp de Bebana Y me enviaste un material al WhatsApp Muy fuerte Que ya cortamos los nombres Quedate tranquila Que vamos a compartir al aire Pero es un audio que tiene una historia ¿No? Y yo quiero que la cuentes vos, Brenda Bueno, te lo resumo Tengo una Tuve una prima Que falleció el día 25 de abril pasado Y bueno, nada Hoy mi tía le estaba mandando un audio a mi papá Y se escuchó eso que te mandé en el audio de WhatsApp ¿Tu prima murió hace cuatro días? Hace cuatro días de cáncer, sí ¿Ya se veía? Digo, ¿era como un final anunciado o fue brusco? No, no, sí Estuvo cinco meses peleando con la enfermedad Pero le hizo metástasis en todo el cuerpo Así que ya sabíamos que iba a fallecer Y este audio que vamos a escuchar ¿Cuándo fue? Este audio fue hoy Hoy El día de hoy Yo no puedo decir los nombres Pero decime ¿Quién a quién le estaba enviando el audio? Mi tía, que es tía también de mi prima fallecida Le estaba contando a mi papá algo sobre la rutina diaria Y bueno, nada Eran muy pegadas con mi tía Justamente esa tía mía Con mi prima era muy pegada Y bueno, no nos pudimos despedir Porque ella falleció en Córdoba Y por todo esto de la cuarentena Nadie pudo viajar Ni nada Bueno, escuchen el audio Es muy cortito porque lo editamos Para que no salgan los nombres Pero presten atención, por favor Bien, está muy bien Ya le pusieron el piso en el comedor Y bueno No lo puede creer Este porque yo Este Sí, adelante con su casa Que le está quedando muy linda Y nada, estamos Bueno Casi al final del audio, ¿no? Sí Sí, no sabemos bien qué dice Pero bueno Hay una interpretación Acá en la familia, ¿no? ¿Qué interpreta la familia? ¿Se puede contar? Sí No A nosotros nos parece Que le dice tía A ver Lo vamos a escuchar de nuevo Bien Está muy bien Ya le pusieron el piso En el comedor Y bueno No lo puede creer Este porque yo Este Sí, adelante con su casa Que le está quedando muy linda Y nada Tía parece que dice ¿Verdad? Sí La verdad es que no sé Pero ellas dos Eran muy pegadas Y no se pudieron despedir Así que es muy probable El audio es tremendo Mirá que yo escuché Un montón de psicofonías Brenda Porque se escucha Como una voz Hasta espectral Sí, ella estaba sola ¿Cómo fue el ánimo? Me imagino que triste Pero también cuando muere Alguien que estaba sufriendo Hay una especie de alivio Porque no sufra más ¿Cómo cayó en tu familia? Y mi familia La verdad que Pensaba que era lo mejor Porque ya no había Nada más para hacer Bueno De hecho La morfina ya no hacía efecto Así que fue Era esperar Nada más Así que fue como un alivio Obviamente Nos duele mucho No haberla podido despedir Como corresponde ¿Pero por qué no la pudieron despedir? Por el tema del coronavirus Claro No pudimos viajar Ella vivía en Córdoba Hacía cuatro años Y no pudimos viajar Ni se permitió velarla Ni nada por el estilo Así que es como que Faltaba la despedida Claro Lo voy a poner de nuevo El audio Una vez más Con voce en el aire Bien Está muy bien Ya le pusieron el piso En el comedor Y bueno No lo puede creer Este porque yo Este Sí Adelante con su casa Que le está quedando Muy linda Y nada Estamos Sí Pone la piel de gallina Sí La verdad que sí Gracias Brenda Por compartirlo No Gracias a vos Buenas noches Te mando un beso Chao Buenas noches Bueno Así empezamos Material más fresco Que este No vas a encontrar Porque es de hoy Cuando muchas veces Se duda De la veracidad De los fenómenos Paranormales Acá tenés un ejemplo De alguien Que no va a joder Con esto No van a inventar Contar la historia Y se escucha clarito Pareciera decir Tía Pareciera decir Tía Decime que escuchaste vos Que impresión te causó 11 27 84 107 3 Audio por Whatsapp 11 27 84 107 3 A ver que dicen 11 27 84 ¿Cómo están? Soy Pablo De Ferrancho Varela Se escucha con mucho ruido Pero digo En Twitter también Numeral Mi último susto Numeral Mi último susto Que impresión te da Vos Que sentís Que dice Escuchalo de nuevo A ver Bien Está muy bien Ya le pusieron El piso En el comedor Y bueno No lo puede creer Este porque yo Este Si adelante Con su casa Que le está quedando Muy linda Parece que dice Tía Parece Tía Que dice Tremendo el audio Hector Numeral Mi último susto Ricardo Gallardo Bueno Los leo en Twitter ¿Qué te pareció a vos? Suban a Twitter Ese sonido Por favor Así lo podemos Escuchar mejor Bueno Ahora no lo puedo subir Pero Dos veces que Hector Puso el audio Y dos veces Que se me cortó La app Chan Y acá no hemos tenido Cortes Hoy Ahora Hector es una voz Espectral Numeral Mi último susto Que fuerte Y que triste Empezó el programa Mi pésame Para la oyente Numeral Mi último susto Numeral Mi último susto A ver Como siempre Cada uno Puede sacar Su conclusión ¿No? Lo que no se puede dudar Es que esta persona Nos cuenta una historia Verdadera Y me facilitó el audio Yo le pedí permiso Para subirlo Me dijo que sí Pero que editara Los nombres Por una cuestión De respeto Así estamos Empezando un programa Súper fuerte Bienvenida May Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenida a vos también Hoy en la Trasnoche Paranormal Vamos a hablar Del tema Que dejamos Pendiente ayer Una historia Que rodea A una casona Embrujada La casona Embrujada De Tesanos Pinto Esta historia Se cuenta Es un relato Que supuestamente Contó una de las Personas Pertenecientes A la familia Tesanos Pinto En un programa De radio Que podría haber sido Un programa de radio Como este Como el nuestro Donde llama Una persona Un oyente Un amigo Y cuenta una historia De una casa Embrujada Y como esa historia Se identifica también Con su propia familia Bueno, hoy vamos a hablar De esa historia Que tiene como protagonista Esta casona, ¿no? Y muchos eventos Parapsicológicos Que se desatan Dentro de ese lugar Ese lugar físico Pero que conserva Una memoria Traumática De hechos Bastante oscuros Podríamos decir Esta noche Si Vamos a hablar De la historia De la casona Embrujada De Tesanos Pinto En Entre Ríos Eso será en algunos minutos Porque ya está listo Él Hoy más que nunca Aparece a propósito Ayer Estos videos Que liberó Entre comillas La inteligencia Norteamericana Videos del Pentágono Con fenómenos ovnis Con ovnis Con naves Bueno, naves Con objetos voladores No identificados Y todo el mundo Ayer en Twitter Y hoy Hablen de esto Hablen de esto Hablen de esto Y de esto Vamos a hablar con él Que es Periodista Documentalista Productor de televisión Un curioso Es el conductor De la huella ovni Todos los sábados A las 10 de la noche Acá en Bebana Radio Y en algunas repetidoras Que también sale La huella ovni Gracias a todos Los amigos del interior Que el sábado pasado Lo pusieron al aire Él Que hoy Nos tiene que Contar Qué hay detrás De estos videos Y por qué Se liberan Ahora Si hay alguna relación Con la pandemia O simplemente Hay como una especie De acción De marketing Algunos hablan De pantallas Distractivas Vamos a hablar con Jorge Luis Zubdorf Hola Jorge Querido Estás ahí Buenas noches Buenas noches A todos los bebaneros ¿Cómo están? Sí Estoy acá Como dice Charly Si vas a la derecha Y cambiás Hacia la izquierda Adelante Porque ya estaba listo Para hablar de otro tema Que había preparado Que es fantástico Y bueno Quedará para la próxima No, pará, pará ¿Cuál era el tema Que habías preparado? Pará, pará Yo te tiré esto Por la cabeza Porque hoy Todo el día Podemos hablar De los dos No, 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 no Yo hablo De que lo había preparado Días anteriores Ya nos habíamos puesto De acuerdo Que íbamos a hablar De esto hoy Claro, claro No, por eso te digo Pero viste que yo Te presentaba diciendo Parece a propósito Parece a propósito Que esto explota ayer Que veníamos hablando Del tema Obviamente con vos Que siempre es un tema Recurrente Y que hoy es el día En que salís al aire Es como perfecto Es re loco Antes de ayer A las 3 de la mañana Empezaron a llamarme Mensajes Preguntándome ¿Qué era esto? Claro Vos A ver No quiero Spoilear tu columna Pero si te tengo que hacer Un par de preguntas Gancho para comenzar La primera ¿Cómo no? Hágalas ¿Podés contestar corto igual? Para que en el desarrollo Contesto Si, no Blanco y negro Dale Primera pregunta ¿A vos te sorprendieron Estos videos? No Segunda pregunta ¿No te sorprendieron Porque ya los habías visto? Eh, sí Bien Tercera pregunta ¿Estos videos son verdaderos? Sí Bien Cuarta pregunta ¿Sentís que hay una explicación Por la cual Estos videos se están publicando ahora? Sí Me encantó todo Bueno Ahora se va Pregunta que pueda responder Blanco y negro Eh, perfecto Bueno, uno de los videos Es blanco y negro Escucha Jorge Luis Uctov Antes que nada Dame las redes Decime Cómo se encuentran con vos Y obviamente Todos esperando el sábado Por otra huella ovni Exactamente Ya lo estoy preparando Sigo esperando Preguntas Consultas De hecho El tema que tenía para hoy Pasa para ahí Que ya te lo adelanto Voy a hablar un poquito De lo que es la exobiología Que es el estudio biológico De otros planetas Están apareciendo planetas Todo el tiempo Y esos planetas Es porque hay exobiólogos Mirando y tratando De entender Qué es lo que hay Más allá Del sistema solar Excelente Bueno, eso Este sábado A las 10 de la noche Este sábado A las 10 de la noche Tenemos muchísimos temas Me faltan audios todavía Quiero escuchar Las voces De los oyentes Así que los invito A todos A que me manden Preguntas A Arroba Turismoovni En Instagram O preguntas A Arroba Jorge Luis Doble S Guión Bajo 77 En Twitter Bueno, ahí se conectan Con Zuckdorf Directamente para el programa Del sábado Preguntas Anímense a preguntar Porque se construye Con las preguntas Y con las respuestas El programa del sábado Que les adelanto a todos Como dicen Como dicen que queda corto Que se quedan con ganas de más A partir de este sábado Sale el programa estreno Y pegadito Le metemos el bonus De la huella ovni Que es un programa anterior ¿Te parece Jorge? Así le pegan derecho Hasta las 12 y media Una Gran idea Gran idea Si yo hasta que me dé Los ojos abiertos Voy a estar en redes Contestando todo Bueno Está bueno entonces Ya saben Este sábado A las 10 empieza El programa estreno Y cuando termina Pegadito el bonus De la huella ovni Para pegarle derecho ¿Ok? Para tener ahí Tres horas y pico De contenido En tiempo real Porque más allá De que el programa Es una especie de podcast Es estreno Pero vos estás en vivo En Twitter Yo estoy en vivo En Twitter Contestando Debatiendo Ampliando temas Y también tomando preguntas Que voy a responder Las preguntas Que me van haciendo En Twitter En la semana O en ese momento No las respondo Les digo Me las agendo Me las guardo Y las voy pasando Una a una Y me las voy quedando Para contestarlas El sábado Así que todas las preguntas Que van haciendo Siempre al sábado siguiente Se responden Bueno te digo Twitter ya explotó Numeral Mi último susto No puede ser Que ya habías visto Los videos Te pone Mesparoles En Twitter Y si alguien quiere sumar Preguntas en audio Ahora mientras estamos Hablando con Jorge 11 27 84 173 11 27 84 173 No cuelgues Ahora manda el audio Para Zugdorf Así lo pongo al aire Mandame ahora el audio Tu pregunta O tu comentario Al 11 27 84 173 Bueno Abrimos el telón Y te toca a vos Hacer el stand up Acabo de subir el video Uno de esos videos Que yo fui seleccionando Fijate si ya te llegó Y si lo podés poner Primero que nada Quiero escuchar el audio Bien Antes de hablar Del debate Que hay detrás De estos videos Si me llegó Y dame un segundo Que lo vamos a poner al aire Para que lo escuchen Todos los que no tienen La posibilidad ahora De ir a una compu O de una red social Después lo chequean Con el hashtag numeral Mi último susto A ver Si Voy a aclarar una cosa Yo lo edite a un minuto Está todo en inglés No me importa Lo que dice Quiero que escuchen Las reacciones Que van teniendo Las personas que hablan Muy bien Ahí va Tremendo la excitación De los pilotos Claro Hay gente que dice Pero se lo están tomando A chiste A mí no me sonó chiste Me sonó la excitación De ver un fenómeno Extraordinario Si 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 a mí me pasa lo mismo Y ahora Te voy a pasar Otro video Que si no lo vieron Nadie En realidad Porque yo De hecho Lo he puesto Vamos a estar En este momento Es este Numeral Mi Último Susto Que no estás hablando Cuando abrí La cuenta Del gas ¿No? No 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 Ni tampoco La BL Che De paso te digo La semana que viene Que arranco En el canal 26 Gracias Jorge Por tu saludo Hoy te leí en Instagram Quiero Felicitaciones Ya que estás Seguís de cuarentena En tu casa Quiero que uno de los días De la semana que viene Toquemos este tema En la trasnoche del 26 Con voz en vivo Por Zoom ¿Te parece? Sería como sabes Es un honor gigante Y por supuesto Por supuesto Bueno Ya queda Queda sellado Porque la semana que viene De este tema Vamos a seguir hablando Y te propongo Que lo hagamos En la tele Me parece maravilloso Si, 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 si Me parece fantástico Bueno Ahí está subiendo El otro video Este video Bueno Vamos a empezar A contextualizar Porque estoy muy desordenado A propósito Pero les pido Un poco disculpas Los videos Que desclasificó El congreso Y que ahora vamos A hablar del debate El congreso Yo estoy con el congreso Desde hace tres días No sé por qué le digo El congreso Al pentágono Pero se lo estoy diciendo Todo el tiempo Así que Cada vez que yo diga Congreso Ustedes entienden Pentágono Bien Así viste Como con los contratos Te dicen De a partir de este momento Si decimos Tal cosa Hasta la otra Bueno Hacemos lo mismo El pentágono Desclasificó Tres videos Uno de 2004 Y dos de 2017 Grabado por La armada De Estados Unidos Por la aviación De la armada De Estados Unidos Fijate si ya te llegó El video Que Que te pasé Y si podés Dale play Dale Ahí vamos en vivo Si lo escuchan Si ya lo acabo de retuitear En arroba Héctorlocutor Está el video Arroba Héctorlocutor Todo con el hashtag Numeral Mi último susto Numeral Mi último susto Ahí va el segundo A ver Un punto Ahí está Exactamente atrás Es correcto Ahora está A la 7 De nuestra posición Con 10.5 millas Lleva rumbo 283 Y 334 De velocidad Mar Mar No podemos hacer nada Con este combustible Ya No pues podemos seguir Tengan cuidado con su lenguaje Jóvenes Pero A ver Busquen eso Que viene atrás De nosotros Ve como se ve Se ve como en dos faros Ve como a las 7 8 De la posición Lo raro es Que trae una punta Dejante De largo Un puntito Va Uno Uno Y ahí van los Atrás Siguiente Sí, sí Dios mío Ahí se van a ver Vientos Y van a una velocidad Pero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siguiente Ocho En la pantalla Cuidado En el nuevo Subirado Bueno Este en español Este video De donde salió Contanos Este video Lo grabó La Fuerza Aérea Mexicana En el estado De Campeche Para que subiste Cerquita de Cancún En el año También 2004 Mientras grababan El cielo Con una cámara Infrarroja Y radares Buscando vuelos Ilegales Vuelos del narcotráfico Y se encontraron Y se encontraron Con estos objetos Que nadie Supo que eran Claro En este caso En el segundo video Los objetos Se ven más nítidos ¿No? Pareciera que Se visualizan mejor Es otro tipo de cámara Esto está grabado Con una cámara FLIR No está grabado Con Del radar Como están grabados Los otros Pero a mí Lo único Que yo puse Este video Es Más allá De que véanlo Porque es impresionante Y algún día Vamos a hablar En detalle De este video Lo impresionante Es el tono De voz De los pilotos Y los controladores De radar Cómo se emocionan De la misma manera Es verdad Es verdad Causa la misma impresión ¿No? Sí Y eso es lo que a mí Más Más me impresionó De la unión De los dos casos Estos casos Son reales Estos casos Son verdad Estos casos Son casos Que Las fuerzas armadas De estos dos países Se dieron E hicieron públicos Para intentar Entender Qué era lo que Estaban viendo O grabando Porque ellos No lo podían saber Claro Te puedo Adelantar la película Y también Desordenar un poco Pero te lo quiero preguntar ¿Por qué estos videos Ahora salen a la luz? Estos videos Se dieron a la luz Hace más de un año y medio Estos videos El año pasado Fueron declarados Como válidos Por la Armada La Armada Los hizo público La Armada Dijo que los había grabado En esa fecha Y la Armada Dijo También Un dato extra Que no está puesto En esta declaración Que Que tenían movimientos Que parecían inteligentes Y por qué No eran objetos flotando ¿Y por qué los medios Entonces le dan visibilidad Ahora? ¿Por qué están los portales Con fechas de ayer Por ejemplo? Bueno Eso es lo que a mí Me sorprendió mucho Cuando empecé a contestar mensajes Los primeros mensajes Y contesté Pido perdón Si contesté medio molesto Por la hora Pero fue Están poniendo una noticia vieja Les decía yo A todos los que me iban pasando La noticia Y después me puse a investigar Un poco más De qué era lo que estaba pasando Y al leer las noticias Porque obviamente Yo veía los videos Y veía los tres videos Y decían Conozco los videos En realidad Lo que pasó ayer O antes de ayer Es que la CNN Levantó la noticia Diciendo Que el Pentágono Afirmaba O confirmaba Oficialmente Que estos eran Tres videos De ovnis A lo cual ellos decían No sabemos Qué son estos objetos Nosotros creemos Que es algún tipo De tecnología Secreta Que desconocemos Ahora Yo leí Toda la noticia En muchos medios Y en ningún medio Encontré Un hombre No encontré Quién realmente Era el vocero Que estaba Afirmando esta noticia Claramente Si me preguntas A mí Como periodista Yo creo que esta noticia En realidad Apareció ahora Así de golpe Para tapar Todo lo que está pasando Y parte de las noticias Que hay Porque es una noticia vieja Y realmente ayer Como bien decías Al principio Con toda la razón Del mundo Terminó Reventando Todas las redes sociales Y explotando A que todo el mundo Estuviese hablando De esta noticia Vos decís Que se está tomando Desde los medios Hay que decirlo así ¿No? Como una noticia A color Que tapa noticias De política De economía Y de salud Yo creo que sí Yo creo que sí No sé si de los medios O intencionalmente Alguien Reutilizó esta noticia No lo sé Porque no tengo La información Pero de alguna manera Esta noticia Que ahora vamos a meternos Más en la noticia Porque la noticia Es muy importante Y muy interesante Igual 2015 Dice Pero para mí Son 2017 En el video Que yo publiqué Dice 2015 Pero si a mí No me falla la memoria El segundo video Es de 2017 Puedo estar equivocado Saben que los números No son mi fuerza Yo creo que Que de alguna manera Alguien se aprovechó De esta noticia Para tener Menos centímetros De pandemia Menos minutos Al aire En noticieros Hablando de todos Estos temas Tan terribles Que tenemos hoy Es mi opinión Justamente Porque no es un tema Que realmente Es una novedad O sea Sí La novedad es Que esta vez El Pentágono Confirmó Que la noticia No era Que la noticia Era real Y que estos objetos Habían sido grabados Oficialmente Por Por Las fuerzas armadas De Estados Unidos Y los daban a conocer Pero realmente Era una noticia Que ya había ocurrido O sea Ya la armada Lo había dicho Entonces Ya estaba No No era necesaria Una doble declaración De la misma noticia Con esta nueva oleada Este ovni Ayer en redes sociales En muchos noticieros También que levantaron La noticia Como si fuera nueva Se vuelven a generar Y vuelven a aparecer Todas las teorías Conspirativas De que estamos aislados Te digo la que leí En distintos portales Obviamente portales De procedencia Dudosas En el sentido De que no estaban Avalados por ningún medio Sino que eran Más foros de opinión Que otra cosa Y también de gente Que me escribió A mi Instagram En privado Planteando esto Estamos encerrados Porque los gobiernos Del mundo Saben Que estamos siendo Visitados Por extraterrestres Que nos están Visitando Y no quieren Que los veamos Esto me lo leí Me lo dijeron Lo vi en muchos lados Es un disparate Pensar eso Como una opción Cercana a la realidad Yo creo que A ver Como un realizador De documentales De misterios Soy un fascinado De todas las teorías Conspirativas Desde Kennedy Hasta la que quieras También Yo fui muy sincero Cuando empezó esto Y lo hablamos Al aire Varias veces Para mí Este no es un momento Para creer En teorías Conspirativas Este es un momento Para aceptar una realidad Y remar todos juntos Para que esto termine Entonces Que de hecho Yo ni siquiera En debates Dejo plantear Cuando Algún amigo O familiar Me dice No Pero hay muchos Más muertos O muchos más enfermos De lo que están diciendo Ahora para mí Lo sano Es tener la cabeza En pasar Esta Este momento Ahora Antes de hacer Hasta hacer Decían Decían que en realidad Había mucha gente Que decía Que la pandemia Era para que Estudiésemos Adentro de nuestras Casas Porque hoy Iba a caer Un meteorito gigante En la tierra No sé si te acordás Sí, sí, sí Hoy 29 de abril Era como la fecha clave ¿No? Claro Y el meteorito Pasó más lejos De la luna O sea Pasó a 16 veces La distancia De la luna Claro Hay mucho Hay mucha teoría Apocalíptica Que en realidad Va de la mano Del morbo Que todos tenemos Como seres humanos De manera inherente Todos El morbo Nos mueve Es lo que nos pasa Cuando vas en una ruta Y ves que Atropellaron a alguien De 10 personas Que pasan con el auto 9 bajan la velocidad Para mirar un pedazo Del cuerpo ¿No? El morbo Es lo que le da de comer A muchos programas de televisión El morbo Que todos tenemos Que los medios También lo saben Hablo de los medios En general No de manera peyorativa Porque trabajo también ahí Sino como un recurso De generar interés En que la gente te mire ¿No? Y contar este tipo de cosas Vos tenés que hablar De lo que a la gente le interesa También Entonces es parte De los que trabajamos En medios Es parte del juego Y de lo que estudiamos Porque está bueno Lo que vos planteás Mirá Y para la gente Que nos está escuchando Que sepa darse cuenta Del límite Vos me decís Yo al aire No te voy a avalar Ninguna de esas teorías Porque la verdad Nada Me parece una locura Hoy tenemos que hablar De lo que verdaderamente importa Sin embargo Hacés la diferencia De que Si habláramos Si yo te preguntara Como productor de televisión Y te dijera Jorge ¿Se puede hacer una serie Ficcionada De un ataque extraterrestre En el 2020? Y capaz que ahí Si te prendes Y lo armás ¿No? Ni hablar O sea Hay un montón De elementos Recién me mandaban Algo que Ya lo voy tirando Pero lo voy a hablar El sábado Sobre que Japón Tiene un protocolo Por una invasión extraterrestre Que en realidad La gran mayoría Tienen protocolos De hipótesis De invasiones extraterrestres O sea Hay muchísimo tema Hay muchísimo para hablar Porque como es un tema Que realmente Nadie puede descartar Así como nadie puede Confirmar oficialmente Siempre queda en el aire Y si vienen Claro Y si están La verdad No lo podemos confirmar Entonces Todo es posible Ahora No estamos encerrados Creo yo Porque hay una invasión Extraterrestre En el planeta De ninguna manera No estamos encerrados Porque hay un meteorito Que va a llegar a la Tierra Porque de hecho Ya pasó Estamos en medio De una pandemia Que en algún momento Lo sabremos o no Si hubo una conspiración Y si hubo secretos detrás Para que esto ocurriera Hoy es demasiado pronto Para saberlo Usualmente Fíjense que cuando nosotros Hablamos de conspiraciones Hablamos de 20, 30, 50 años después Claro Es muy difícil Encontrar una conspiración Y descubrirla en el momento Pienso No sé Conspiraciones No tan paranormales Como la de Watergate Hay conspiraciones Que se descubren En el momento Pero son las menos Hay mucha gente Preguntando cosas A ver Buenas noches Héctor Buenas noches Jorge Luis Soy Néstor De la Guardia Nocturna Mi pregunta Es la siguiente Puede ser Que se estén Desclasificando Estos videos Y estos documentos Como una forma De prepararnos Para algo Que se pueda llegar A venir Bueno Jorge Hay mucha gente Hablando de eso También desde hace Mucho tiempo Hay muchos contactados Hay muchos contactados Que tienen este discurso Desde siempre Lo que pasa es que Hasta el día de hoy Hay mucha gente Que ha anunciado Estas cosas Pero después No se terminan cumpliendo Yo creo que es como El fin del mundo Desde el año Cero hasta ahora Cada tres años Alguien dice Que es el fin del mundo Alguien en algún momento Lo va a pegar Claro 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 Che Pará que hay mucho Mucho mensaje A ver que más Te preguntan Hola Héctor Acá de Catamarca Hugo mi nombre Estamos retransmitiendo Todo lo que es Esta noche paranormal Un chico amigo Aguila 99.5 Radio Punta Estación del Sol Y bueno Escuchando siempre Las mejores historias Y pasando la mejor En esta cuarentena Junto a ustedes Desde ya Muchísimas gracias Gracias querido Retransmitilo a Súctor También el sábado Hola que tal Héctor Buenas noches Bueno te cuento mi historia Mira Una vez Agarré una changa En mi barrio De cuidar una casa El señor se había mudado Cuando fui a cuidar su casa A la noche Fui de lo más normal Tranquilo No pasaba nada Pero cada rato Tenía pesadillas con niños Con bebés O sea Cada rato Me despertaba Porque Te juro que Parecía que Un bebé lloraba O se reía Y fue así Toda la noche No tiene nada que ver Con los ovnis Le tiramos la bomba En otro momento Te escuchamos querido Pensé que era para Jorge Numeral mi último susto Todo lo que no sabemos Que es Todo lo que no sabemos Enseguida dicen Que es conspirativo O mentira También se suma Patricia Dice ¿Esto no será para tapar Lo que está ocasionando El 5G? Jorge Numeral mi último susto Te preguntan ¿Cómo sería la pregunta? Esto ¿No será para tapar Lo que está ocasionando El 5G? No sé ¿Qué es lo que estaría ocasionando? Honestamente Hay que ver como una teoría De que Está afectando Al cuerpo Generando cáncer Ese tipo de cosas Siempre A ver Siempre hay cosas Que se utilizan Para tapar otras De hecho Bueno En estos días Se han anunciado Tantas muertes Por cáncer Casi Que a mí me ha sorprendido Mucho Pero En realidad No lo sé Siempre Hay grandes noticias Que tapan otras Noticias que son más grandes Yo de hecho Cuando empezó todo esto Pensé que era una Tapadera de algo Pero se volvió Muy muy grande Como para Poder ver Si creo que todo esto En realidad Lo que está tapando Es Se deja de hablar Parte de la pandemia Para hablar de De temas Más amables Y que sorprenden Porque quiero decirte Recomplicar una noticia Que tiene un año Un año y medio Por más que la noticia En sí tenga peso Y podamos hablar De lo impresionante Que es Es raro No era necesario Hacerlo en este momento Claro Estamos con un inconveniente técnico ¿Te quedas Jorge un segundo Y ahí volvemos? Dale Perfecto No te vayas Vos tampoco Ahí volvemos De lunes a viernes A las 10 de la noche La noche night Acá de La Plata Reportándonos con mi familia Un saludo grande Desde Mendoza Hola Bebana Héctor Quiero mandarle un abrazo A todos Y acá estamos Haciéndole el aguante Y esperando que comience La noche night El ritual radiofónico De todas las noches Lunes a viernes 10 de la noche Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio Tras noche paranormal Ya estamos nuevamente al aire Pedimos disculpas Hoy hay un problema Grande con internet Y les quiero contar Que no depende de nosotros Acá en el estudio de Bebana Radio Tenemos dos servicios de internet En simultáneo transmitiendo Y un tercero Que utilizamos Para recibir Por ejemplo La comunicación con Jorge El Twitter Que yo leo Para no compartir La señal Del ancho de banda ¿No? Se acaba de volver a caer Se acaban de volver a caer Automáticamente Dos de los servicios Grandes de internet Que tienen una madre Que es Este Fibercorp ¿No? Tenemos por un lado A personal Otro lado tenemos A Fivertel Fibercorp Es la fibra óptica grande Me habían alertado Que Bueno Capaz que vos también Lo escuchaste Jorge En telecomunicaciones Me habían alertado Que hay Una fase No sé Por decirlo técnicamente Grande de internet Que alimenta A varios barrios De la ciudad de Buenos Aires Como Congreso San Cristóbal Parque Patricios Nosotros estamos En San Cristóbal Que Tiene fallas Y tienen que ver Con el colapso Del uso Estamos en el prime time Que no se detecta Cuando vos usas internet Para descargar contenido Lo que se llama La bajada La bajada de internet No sufre micro cortes O por lo menos No los advertís Porque en general La bajada Tiene mucha más Mucho más ancho de banda Que la subida de internet Como nosotros Técnicamente Aquí desde el estudio Estamos subiendo El envío de la señal Que va a Solumedia Y a su vez Reparte en la transmisión De sus apps Y de las repetidoras Bueno Todo ese caminito Cuando sufre un colapso Como el que acaba de pasar Porque fue tremendo Yo puedo ver Te digo Jorge Estás ahí vos ¿No? Sí Estoy acá Estoy acá Estoy escuchando Bueno Yo puedo ver En un monitor La El caudal de internet Que tenemos Bueno A cero fue Algo Es como cero de su vida Se cayeron los dos servidores Al mismo tiempo Que insisto No me enojo con los servidores Porque Esto excede ¿No? Y es algo mundial Ayer me contaban en México Carmen Peña Que no había internet Para hacer el enlace Con la radio ¿No? Digo También tenemos que tener Un poco de paciencia Reinicien Y ahí estamos nuevamente al aire Ahora estamos con un cuarto Servidor de internet Esperemos que no se caiga Este Jorge Wow Bueno Pero ya pasó Un par de miércoles atrás Que pasó lo mismo Lo que pasa Es cierto Estamos todos conectados Todos usando Whatsapp Todos mandando Todos los memes Y todos los videos Habidos y por haber Todos pasando Todos los videos Todos escuchando Todos escuchando Este radio Todos bajando No sé Es como que El uso que tiene En este momento Es gigante Por eso Tengan también paciencia Porque no depende Enseguida Leo los comentarios No se escucha No depende de nosotros Bastante rápido Vieron que lo vi Inmediatamente Porque esto fue algo Grosísimo Lo vi en el monitor Ni siquiera tuve que esperar Que nadie me dijera Se cortó Lo vi en el monitor Bueno Perdón Jorge Te interrumpí Pero lo quise Quise hacerte esperar Para que te escuchen todos Fue el pentágono Fue el pentágono No quiere que hables de esto Nada Ahora vamos a meternos A hablar del tema En sí Para Quiero aclarar una cosa Porque tengo un montón De gente Diciéndome Che pero el video Que estás poniendo Yo ya lo vi El de México Claro Sí sí por supuesto Yo lo que me refería Es que no lo habían visto Porque Es un video Que Que no estaba dentro De la viralización De lo que estamos viendo ahora Es un video Que yo hice un documental En su momento Mi amigo Jaime Maussan Cuando se lo dio a él La Fuerza Aérea Hizo programas Para todo el mundo O sea Sí es un video Que fue muy muy seguido Y muy conocido No es inédito Que Que no es lo que quise decir O sea Lo que quise decir Es que Era algo totalmente distinto Y poco conocido Al día de hoy Bien Perfecto Perfecto Bueno ¿Qué me estabas contando? Bien Vale la aclaración Entonces El primer punto es esto Lo primero que yo quería decir Es que Este programa Este programa Perdóname Este Estos videos Y este anuncio Que salió En diferentes programas Y diferentes Este Portales de noticias Y diferentes periódicos Como decíamos No es nuevo Igual La noticia De la CNN Que esto es lo más sorprendente Decía que no era nuevo En medio de la noticia En el párrafo 5 6 Explicaba que esto Ya había sido Dado a conocer En 2019 Y 2018 Entonces Lo que pasa Es que Siempre se lee El título Y el primer párrafo Claro 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 Bien 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 que lo aclarás Bien Vamos a hablar De esta noticia Si querés Querés saber De dónde sale Y por qué Es tan importante Por favor Bien Esta noticia Sale De El trabajo De Tom DeLong Ajá Tom DeLong Es el ex vocalista De una banda De rock Que se llama Blink Si 182 Exactamente Perdón Pensé que se había cortado Tom DeLong Es el ex vocalista De Blink 182 Y es una persona Muy apasionada Por la temática OVNI Que cuando dejó La banda Decidió formar Una compañía Que se llama To the Star Academy Of Art And Science Que se dedica A investigar Estas temáticas Y ha convocado A diferentes Ex Miembros De la CIA De Inteligencia Del Ejército De los Estados Unidos A diferentes Personas Que han tenido Cargos muy fuertes Y muy interesantes Para Trabajar Diferentes Temáticas Uno de esos Es Luis Elizondo Luis Elizondo Es el que manejó El programa Del Pentágono Para la investigación Del fenómeno OVNI Hasta Que en teoría Fue cerrado En el año 2012 Y Luis Elizondo Es el conductor De una serie De History Channel Hoy Que se llama No Identificado Luis Elizondo Que fue el que Investigó estos temas Es el que los dio A conocer En esta serie De History Channel Hace año y medio Habló con los pilotos Habló con cada uno De los De los De las personas Vinculadas A los casos Y fue el que Lo dio a conocer Y el que logró Que la Armada Admitiera Que estos casos Serán reales Bien Todo el caminito De cómo estos videos Llegan a la luz ¿No? Exactamente Es súper interesante Es una serie Que yo recomiendo Mucho Lo conozco Mucho A Luis Hemos hablado Muchísimas veces De hecho Nos estuvimos Enviando algunos Mensajes En estos días Para preguntarle Un poco ¿No? Que veía Él Con toda esta salida A la luz De nuevo De sus videos Y me dijo Que por ahora Él no podía hablar Así que no tendremos Declaraciones por ahora Pero por ahí Logro que en algún momento Me diga algo Que pueda Que pueda ser público Pero sí Estos videos Salen de esta investigación Que están realizando Este grupo Que están recorriendo El planeta Que están hablando Con 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 Si ven la temporada Uno De no identificado Han hablado con 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 Organismos Oficiales De los Estados Unidos Tratando De descubrir Algunos De los casos Actuales Que se encuentran Porque es un poco También lo interesante Tener casos De 2014 De 2004 De 2015 De 2017 Nos habla De una novedad Muy grande Porque Si ustedes Recuerdan Hace 15 20 días La CIA Desclasificó Algunas Investigaciones Del fenómeno OVNI Pero eran De la década Del 50 Claro Entonces Tener de golpe Información Actual Grabada Con tecnología Actual Que no Tiene Respuestas Es donde Que aparte Es donde nos Paramos Nosotros Si ustedes Ven la Declaración Del Pentágono Es un poco Lo que yo Siempre Reconozco Digo Insisto Y planteo Estas cosas Existen Ahora No sabemos Que son Y yo No me Animo A decir Que son Extraterrestres Yo no Me animo A decir Que no Lo son Tampoco Yo simplemente Digo Es Todos los Expertos Con los Que he Hablado Algunos De ellos Los que Han Investigado Estos Casos Dicen Que existen Objetos En el cielo Que nadie Sabe Que son En este Caso Para Colmo Las Fuentes Que más Saben Nos han Dicho Que estos Objetos Tenían Movimientos Inteligentes O sea Que no Eran Un Satélite Que no Eran Algo Que Tenían Autonomía Si Que tenían Autonomía Y voluntad Propia O sea Que iban Contra el Viento Que subían Y bajaban Que hacían Movimientos Que no Tenían Que ver Con un Fenómeno Natural Tremendo Yo te voy a decir Algo Jorge Explotó Twitter Numeral Mi último Susto Somos Trending Topic 8 En Argentina Numeral Mi último Susto Trending Topic 8 Sigan Tuiteando Numeral Mi último Susto Y Si te queda De esto El sábado También lo podes Tocar El sábado Vamos a tocarlo Un poquito También No mucho Porque También Hay muchos Otros temas Para hablar Pero algo Vamos a decir El sábado Acuérdense La huella OVNI Va a decir Mi último Susto Porque estoy Leyendo El Twitter Mientras tanto La huella OVNI Con ese Hashtag Mándennos Las preguntas Que quieran O que responda Yo O que busque Algún experto Que nos haga Nos responda Sobre alguna temática Es un espacio Del sábado A la noche De cuarentena Para sentarnos Relajados Estamos poniendo Algo de música Linda También ahí Acepto Opiniones Y Escuchar Tranquilos Pensar Reflexionar Debatir Y pensar ¿Qué es todo esto? Como Ya todos Entendimos Las reglas Del juego Yo no voy A decir Si son Extraterrestres O no Una razón Sencilla No tengo Ni idea Claro Pero bueno Eso también Es como Lo que están Esperando todos Del otro lado Y que también Te genera A vos Como oyente A vos Que estás Del otro lado Ahora Generar Tu propia Hipótesis Y animarte A debatir ¿No? Exactamente Yo estoy listo Para debatir Lo que quieran Para que pensemos Y que para que intentemos Llegar a conclusiones Pero mi promesa Más grande Es que si Pones la radio Y tenés 4 o 5 preguntas Te vas a llevar Unas 15 o 20 Excelente Este sábado 10 de la noche Acá en Bebana La Huella Ovni Con Jorge Luis Zuckdorf Que como te siguen Jorge Como te encuentran Bueno Seguimos con nuestra Cruzada O con mi Cruzada En Instagram Quiero llegar Quiero cruzar Los 10 mil Seguidores Estoy Llegando a los 6 mil Pero me falta un montón Necesito Colaboración Y cuando yo llegue A los 10 mil Seguidores Voy a sortear Algo que solamente Yo tengo Y que va a ser Solo para una persona Entre esas 10 mil Personas Yo voy a sortear Algo que yo tengo Que es único Excelente Recuerden que Mi Instagram Es Arroba Turismo Ovni Todo junto Arroba Turismo Ovni Empiecen a seguir Y súmense Y van a ser parte De ese sorteo Y en Twitter Que es donde más Debatimos Donde más Conversamos Ahí aparte pongo Yo después de tantos años De documentales Tengo muchos videos Muchas imágenes Y por lo general Lo que subo Son cosas que Difícilmente Las van a encontrar En otro lado Por lo menos En la calidad Y del tamaño Que las tenemos Acá guardadas A veces Si subo Cosas de otro lado Por ejemplo O ayer subí Una imagen De estos videos Pero Usualmente Trato que Una o dos veces Por semana Se puedan sorprender Con algo De lo que hay Excelente Y después Y en Twitter Debatimos Discutimos Buscamos las preguntas Y respondemos Ese Twitter es Arroba Jorge Luis Con doble S Guión bajo 77 Señoras y señores Jorge Luis Zuckdorf Con nosotros Jorge Buena semana Nos escuchamos El sábado Nos escuchamos El sábado Y la semana Que viene Mucha merda Con canal 26 Y ahí Estar en el momento Que vos digas Dale La semana que viene Después decimos Que día Capaz que cambiamos El día acá De la trasnoche Para vos Quizá puede salir O el martes O el jueves Después lo definimos Y lo combinamos Perfecto Perfecto Eso que lo Que lo decida Vos O el público Que día prefiere Dale A ver Que día quieren A Zuckdorf Los martes O los jueves Yo Como productor Que soy Te digo Como lo tenemos A las heras Los lunes Y los jueves Si te enroco Con las heras Lo voy a tener A las heras Dos días seguidos Yo creo que te tengo Que enrocar Con Carmen Peña Para hacer Lunes las heras Martes Zuckdorf Miércoles Carmen Peña Jueves las heras Pero bueno Decía la gente Mi último susto Un abrazo Jorge Bueno Chau Saludos para todos Y acá seguimos En las redes Chau chau Señoras y señores Gran programa A las 11 y 44 Especidamente una noche cualquiera Estamos durmiendo Y no lo sabemos Porque seguramente Viajamos en un paisaje onírico Propio de los sueños especiales O tal vez No recordamos absolutamente nada del sueño Pero en un segundo Se abren nuestros ojos Nos volvemos a encender A conectar con este mundo Volvemos a la vida de golpe Bruscamente Estamos en la cama En medio de la madrugada Entre las 3 y las 4 Miramos la hora Y nos damos cuenta De que nos despertamos de golpe Algunas personas Viven la sensación de caída Sobre el colchón Como si alguna extraña Y corpulenta entidad Nos hubiera levantado Y dejado caer Sobre nuestra propia cama Otros Solo sienten el corazón Que galopa a mil Están sudados Y desorientados Pero todos Todos sentimos miedo Terror Es inexplicable Estamos en nuestra propia casa No pasó nada No se escuchó ningún ruido Que nos despertara de golpe Pero lo hicimos Como si una extraña fuerza Dentro de nosotros Nos activara los sentidos Para combatir A las fuerzas del mal Que nos quieren llevar No quiero aburrirlos Voy a contarles Lo que me pasó a mí Viví solo muchos años Me fui joven de casa Y tuve una familia disfuncional El departamento En el que empezó A ocurrir esto Estaba sobre avenida Garay Cerca del viejo canal 11 La primera noche Que me desperté sobresaltado Era verano Y la ventana estaba abierta El ventilador de techo Giraba lento Y la luz de la luna Sumada a algunos bocinazos Lejanos Se colaban en mi habitación Pero no me despertaron Los ruidos Me despertó algo De adentro Recuerdo haber visto Como la ropa Que yo había dejado Sobre una silla Estaba desparramada En el piso Al costado de mi cama Y también recuerdo El desagradable aliento Y la sensación pastosa En mi boca Al despertar Era como si me hubieran Succionado la saliva Era como si me hubieran Metido algodón En la boca Y la garganta Los dientes superiores Los tenía pegados A los labios Me senté en la cama Y mientras me rascaba La cabeza Tratando de entender Noté al apoyar Mi mano izquierda Sobre el colchón Que una sustancia Fría y viscosa Me empapó Encendí el velador Y una mancha grande De un líquido negro Como brea Pero fría Al costado mío Sobre el colchón Estaba El olor Era nauseabundo Asqueante Olor a carne Podrida Literal Mi mente Trató de imaginar Que algún pájaro Habría entrado Por la ventana Y depositó Eso ahí Pero la verdad No tenía Mucha lógica Esa noche No volví a dormir Algunas semanas después Comencé a despertar Más transpirado Y agitado La misma sensación En la boca Pero además Tenía ambos brazos dormidos Y me dolían Los dedos de las manos Como si alguien Me los hubiera retorcido En el sentido contrario A las articulaciones Que tenemos Me dolía mucho Tanto Que a la mañana Fui a la guardia hospitalaria Y efectivamente Me confirmaron Que tenía Tres dedos Fracturados Obviamente Traté de explicarlo De manera racional Dormido Medio sonámbulo Debo haberme enroscado En una posición extraña Y con mis brazos dormidos Hice un mal movimiento Pero no No me era convincente Siempre fui un fanático De la tecnología Y en el momento En el que sucedían Estos hechos Que relato Estábamos en 2002 Yo tenía una cámara De video Hogareña Que podía grabar Hasta 7 horas Bajándole la calidad Al formato Grababa en cinta Y entonces Me animé a experimentar Como la grabadora Tenía visión nocturna Preparé una especie De trípode Con libros Y un modular Apunté la cámara A la cama Y dejé grabando Varias noches Mi habitación Conmigo durmiendo Para tratar De descubrir Que era Lo que me atormentaba Las primeras noches Sinceramente No aparecía Nada extraño Más que orbes Esas extrañas Esferas lumínicas Que sobrevolaban A mi alrededor Pero también es verdad Que esas noches No me había despertado Como si lo que me atormentaba Supiera que lo estaba Queriendo cazar Evidentemente No pudo con su genio Y volvió a aparecer Solo un adelanto Solo un adelanto Chicos Pará 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 Que todavía no termino el programa Eso fue solo un adelanto De nuestra historia Central Estreno Eso tan solo Eso tan solo Solo fue un adelanto Gente Imaginémonos la historia Completa Que cagazo Que cagazo Hector Solo un adelanto Que te pareció Hasta acá La historia central Estreno Numeral Mi último susto Te leo en twitter Numeral Mi último susto Que te pareció Hasta aquí La historia central Estreno Numeral Mi último susto Son Historias Lo hagamos bien Lo hagamos bien Lógicamente Y si Pasaron un par de cosas En la transmisión Me acuerdo Que se cortó La transmisión Una vez Se escuchaban Como frituras Cuando nunca se escuchaba Yo me quedé Encerrado Del lado de adentro Estaba la pecera Y yo del lado del estudio Me había quedado Encerrado También me acuerdo De eso Que es raro Porque la puerta Era enorme La puerta Era muy buena Estaba esa puerta Y se abría Como la celadera Siemen Las viejas Que tenías que tirar Para afuera Y ni del lado de afuera Ni del otro Se podía abrir En el momento Que la estábamos haciendo Y bueno Después con el tiempo Lo dejamos de hacer Porque como que Sentíamos que Como que algo Nos llevábamos Cuando terminábamos Cada noche Y lo dejamos de hacer Porque básicamente Empezaban a pasar cosas Y como que Nos sugestionábamos Mucho Y la pregunta Que te quería hacer Básicamente Es ¿Cómo haces vos Para que no te pasen Esas cosas O realmente Porque lo dejamos de hacer De verdad Porque si bien Tenía éxito El programa Estaba bueno Viva la madrugada Pero Lo dejamos de hacer Por eso Entre otras cosas También Pero ¿Qué es lo que haces vos Para desconectarte De eso? Si bien bueno El otro día te escuché Que el domingo Te escuché Que hiciste un programa Totalmente diferente Estuvo buenísimo Pero ¿Qué es lo que vos haces Para no llevarte Todas esas cosas? ¿O cómo convivís Con eso también? Porque no quiere decir Que Que te vaya a pasar Pero es como que uno Llama A esas cosas A lo paranormal Cuando Cuando lo Lo haces todo el tiempo O sea Nosotros lo hicimos Un par de veces Y nos pasaron Un par de cosas No me quiero imaginar Que lo haces Todos los días Así que estaría bueno Que me digas ¿Cómo es que haces? Abrazo grande Excelente programa Como siempre Bueno Gracias loco En realidad Tiene que ver Con lo que te mueve A hacerlo ¿No? A mí me mueve Algo positivo Que es Hablar de cosas Trascendentales De la vida Después de la muerte A mí me mueve A ser Un programa Que cumple Dos objetivos Entretener Y reunir A la familia Yo hago esto Porque Genera Que mucha gente Este escuchándonos Y porque Genera un buen momento Yo lo hago por eso Si el tema Fuera otro Haría otro tema No es que me gusta Lo paranormal No me apasiona De hecho En mi vida real No consumo nada paranormal Todo lo contrario El otro día vi la película La vida misma Que es Es algo espiritual La espiritualidad Si me mueve Pero no lo paranormal Esto es entretenimiento Es un programa de radio Ustedes saben Que terminamos Con un cuento Que trato De siempre De dejar Una moraleja La respuesta A tu pregunta Es ¿Qué es lo que Te mueve A hacerlo? Y ahí Te vas a dar cuenta Si lo que te mueve Es Meterte en el mundo oscuro Si te apasiona De verdad Saber Satanismo Y todas esas cosas A mi no A mi me apasiona Contar un cuento Armar este programa Que es como una obra de teatro Obviamente Escuchar historias reales Que escucho Como la historia Que abrió el programa de hoy Me apasiona Me apasiona contarles Estas historias centrales Que si bien son reales Están adaptadas para radio Y a mi me gusta mucho Grabarlas Y es como un radioteatro Pero me apasiona También hablar con Centu Cerrar con un cuento Es como un todo Que tampoco te lo puedo Transmitir con palabras Es lo que a mi me mueve Para hacer el programa Pero no es que estoy Todo el día hablando De lo paranormal Todo lo contrario Para mi esto es Hacer lo que me gusta Que es radio Y actuar un poquito también Que me encanta El resto es Nada En el medio tenes historias Tenes buena información Con las eras Con May Pero si se dan cuenta Los temas del programa Son otros No son para nada oscuros Ahí estoy yo Desde la línea editorial Eligiendo Vamos a hablar de esto No vamos a hablar de esto Otro Por eso amigo La respuesta a tu pregunta es Que es lo que te mueve a vos Para hablar de estos temas A mi me mueve Lo positivo Lo lindo Mi vocación Me divierte mucho este programa Aunque ustedes no lo crean Me divierte porque me apasiona Estar hablando en este tono Con esta música Para mi es una obra de teatro esto Yo podría sacar la música Y podría hablarte así Bueno si no Lo que pasa que los espíritus Y ya no sería el programa Porque a mi lo que me mueve Es ser locutor No se vayan No se vayan Cuidador de cementerios Ha sido premiado Por la legislatura De la ciudad de Buenos Aires Hace recorridos Bueno ahora estamos De aislamiento Pero cuando todo esto Vuelva a la normalidad Volverá a recorrer Con esas historias En los cementerios Es cuidador del cementerio De Chacarita Y nos trae historias De todo tipo No solamente De aquellas que ocurren Dentro de un Camposanto Pero hoy Hoy me dijo Héctor Quiero patear el tablero Quiero sorprenderte A vos Y a todos Con Las curiosas Menciones Al innombrable En la vida cotidiana Escucha bien Las curiosas menciones Del innombrable En la vida cotidiana Este tema Lo trae Hernán Visari En vivo Hernán Estás ahí ¿Qué haces Ectito? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bien Todo bien Bueno Antes que nada Y decime tus redes ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo interactúan con vos? Bien En Twitter Arroba Hvisari Con B corte I doble Z Como siempre Ya igual Ya me Me están A full Ahí siempre Mandando mensajes Por suerte En Instagram Explorador De cementerios O Hernán Santiago Visari Siempre con B corte Y doble Z En Facebook Igual Hernán Santiago Visari Y en Mi página web Hernansantiago Visari Punto com Punto ar Bueno Me contás Por favor ¿Qué es esto De patiar el tablero Y qué traes hoy? Porque encima En capítulos Hoy Necesitaba Patiar El tablero Contártelo Porque es algo Que me Hace años Que me viene Dando vuelta La cabeza Y Para abrir Un poco más La cancha Y para que Todos los Bebaneros Y todos los que Escuchan Noche Paranormal Les dé vuelta La cabeza Y cuando termine Esta cuarentena Salgan corriendo A buscarlo Esto que les voy a contar Para que lo vean Con sus propios ojos Es algo muy interesante Y son Cómo aparece Justamente El innombrable En la vida cotidiana De manera Tan normal Que uno ni siquiera Se da cuenta Casi Imperceptible El innombrable Es justamente No lo vamos a nombrar No, pero digo Hablamos del mal El maligno El maligno Que lo voy a nombrar En el En el relato Pero también Con ciertas Modificaciones Que también A la gente Le va a traer recuerdos Y más a nosotros Que ya estamos En los cuarenta Ya nos vamos Vamos a darnos cuenta De un comentario En el relato Así que Estén atentos Y empiecen A prestar atención Porque es muy interesante Señoras y señores Hernán Visari En vivo El explorador De cementerios Y este primer Capítulo Te escuchamos Hernán Bien Como bien les dije Hoy pateo el tablero Totalmente Y voy a traer un tema Que hace Mucho tiempo Que ronda mi cabeza Desde que lo vi Con mis propios Ojos En una góndola De bebidas Espirituosas Hace unos años Tenemos El de vino La góndola De vinos blancos Y también Un sector De bebidas Espirituosas Dentro De estas Bebidas Espirituosas Existe La figura De un ser Histórico Desde los Comienzos De los tiempos Que todavía Sigue vigente Es el ser Cuyo nombre Se evita Porque según Muchas creencias Con tan solo Mencionarlo Es una invocación Formal De invitarlo A ser parte De nuestras vidas Algunos Quieren en él Otros Simplemente no Y hay Muchos otros Que lo adoran Si Estamos hablando Justamente Del Del diablo Si Ese ángel caído Que es parte Del equilibrio Universal Entre el bien Y el mal Y muchos Lo llaman El engañador La serpiente Antigua Y hasta En algunas Sociedades Que acá viene Es lo interesante Y aquello Que tenemos Cuarenta Y más Se está Hasta prohibido Decir Diantre Y ahora le voy a comentar Un poquito De eso Porque de esta manera También se considera Otra forma De invocarlo De otra forma De invocación Como decía antes Ya los Los cuarentones Para arriba Hemos visto Películas O revistas Antiguas Que se utilizaba La exclamación Diantres Viste Este diantres Era una excusa Para simular O para tapar La palabra Diablos Demonios ¿Me entendés? Como una especie De insulto O de Algo Uy Diablos Me salió esto mal Bueno Esa palabra Esa palabra Justamente Diantres Se utilizaba Para mitigar La superstición De nombrar Al maligno Y Prevenir De que algo Malo Pueda ocurrir ¿Sí? Con tan solo Mencionarlo Pero volvía Volvamos un poco A lo que vieron Mis propios ojos Y vamos a Focalizar En este capítulo Uno Que lo voy a Titular De una famosa Bebida De principios Del siglo XX O sea Casi fines Del siglo XIX Principios Del XX Que se sigue Consumiendo Hoy en día Y su extraña Relación Con él Con el innombrable Esta bebida Se llama Ni más ni menos El famoso Aperitivo Pineral Ajá ¿Sí? Algunos se acordarán Los más Avesados en edad Los más jóvenes Ni idea Pero está bueno Que empiecen A investigar También esto Este aperitivo Fue fundado En 1864 Con una investigación Que hice Y su fórmula Fue creada Por los hermanos Piní ¿Sí? El logo Inicialmente Tenía justamente La cara Del diablo Pero luego De una discusión Entre los hermanos Se cambió El logo Del diablo De la cara Del diablo Por un pinito Todo esto Lo voy a ir poniendo En imágenes ¿Sí? Así que estén atentos Cuando termino De relatar Ahí Entre el apellido Pini El nombre Pineral El logo De un pino Era más acorde ¿No? Bueno Ahí buscaron Como un poco De la vuelta Más curiosidades Sobre esta bebida Mientras tenía El rostro Amarillo Porque era De color amarillo De este ángel Caído La bebida Empezó A obtener Gran cantidad De premios En un breve tiempo Según el estudio Que hice En las viejas Etiquetas Por ejemplo El gran diploma De honor De la Expitalo De Génova Italia 1897 Gran premio Universal 1904 1906 Diplomas De honores En Bremen Alemania 1884 Concordia 1906 Y Paraguay En 1907 Medalla De plata En Italia Buenos Aires Gobierno Nacional Y Continental O sea Distintas medallas Como también La codiciada Cruz al mérito En Roma Italia 1905 Acaso Una afamada Casualidad Siguiendo Con mi linaje De investigación Puede dar Con una vieja Publicidad De la revista Semanal Caras y Caretas Que nombré La semana pasada Por otro caso Del 29 De junio De 1912 Donde Vuelve a hacerse Alusión Al innombrable Pero esta vez En forma de imagen Y en grande Que lo voy a poner También como imagen Para que lo vean Otra coincidencia Un nuevo pacto De estos hermanos Para que su bebida Sea cada vez Más famosa Hasta encontré Mirá lo que encontré Viejos Ceniceros De bronce Con la cara De este personaje Y que arriba Dice Pineral Y hoy en día Gente Que le sigue Rindiendo culto De una manera Muy particular Haciéndose tatuajes De este logo Ajá Cosa Que descubrí Que en mil En el 2012 Se vuelve A relanzar La etiqueta De la bebida Esta Pineral Sin el logo Del pinito Con el logo Amarillo De la cara Del diablo Y un comentario Lapidario De los diseñadores Queda el diablo Y es Más protagonista Que nunca Textual Textual Ahí me quedé Sin palabras Como este Hay otros casos Que como les dije Antes Voy a seguir Contándoles Si les interesa Mi propuesta Impresionante Y para ir Terminando Una frase Que es muy Conocida Que deja La puerta Abierta El viejo Y mejor Truco Que el diablo Inventó Fue a convencer Al mundo De que no existía Pero en este caso El ser humano Se encargó De darle Una extraña Notoriedad Señoras y señores Es Hernán Bisari Chequeen todo esto Ahora en tu twitter Vas a subir contenido Numeral Mi último susto Numeral Mi último susto ¿No Hernán? Totalmente Voy a poner La vieja Etiqueta Con el pinito La etiqueta Vieja Con la cara Del diablo La nueva La etiqueta Con la cara Del innombrable Y hasta el cenicero De bronce Que se hicieron Como merchandising O algo para En los bares Para tener En los bares Así que Me encanta Bueno Muy 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 heavy La historia Vamos todos a twitter Te mando un abrazo grande Obviamente Repetime tus redes Para que te encuentre En twitter Y redes sociales Si Como siempre Twitter Arroba Hvisari Con Bcorte Doble Z Lo mismo Hernán Santiago Visari En el facebook En Instagram Arroba Explorador De cementerios O con mi nombre Y la página web También con mi nombre Abrazo grande Para vos Un abrazo Y abrazo grande Para todos los Bebaneros Un abrazo Hernán Chau chau Abrazo grande Hasta el miércoles Hasta el miércoles Hernán Visari En vivo El explorador De cementerios Consultas Comentarios Fotos En twitter Numeral Mi último susto Numeral Mi último Susto Con historias así No te dormís seguro John Despierta ¿Qué? Tres Noches Paranormal Mandamos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hola Buenas noches Bueno Yo quería contar Mi historia Una de las tantas En realidad Una de las tantas Historias que Tengo para contar Especialmente una Con juguetes Que Que se Mueven Solo En En una casa Y después la historia Que se corrobora Con la muerte De unas De unas personas En la casa Y bueno Es una de las tantas Historias porque en realidad Después de muchos años Yo acepté Algo que a mí me estaba sucediendo Que me sucedía Desde chica Y Y es mi condición De medium Y Bueno Obviamente tengo Muchas historias Para contar Pero esta fue Una de las que Más me marcó Porque Fue Una de las primeras Que tomé conciencia De que algo me estaba sucediendo A mí Y bueno Nada Hoy acepté Mi condición Y Y bueno Muchas veces Puedo canalizar Sin pedir Entidades Y demás Pero bueno Quería compartirlo Con ustedes Hola Héctor ¿Cómo te va? Mirá Te conto una historia Que me pasó a mí Y creo que Si Averiguás un poco Vas a dar la razón Yo trabajo En la recolección De San Isidro Y Estaba en un recorrido De Que hacíamos La parte de un hospital Del hospital central De San Isidro No sé si lo conocés Y Hay tachos ahí De basura Y cuando levantábamos Ahí los tachos El efectivo Que estaba ahí Siempre me decía Que Que no mire para la escalera Que estaba atrás Que salía atrás De la morgue Porque Siempre se aparecía Una nena ahí Y bueno Un día Como hoy así Que estaba yo aviznando Nada Sentía como una mirada Atrás mío Como que Algo me estaba mirando Y cuando Me di vuelta Estaba la Había una nena Una nena Fantasma así Así bajando la escalera Y mirando fijo Y creo que ese día Nunca más fui Del miedo que me agarró Así que nada Esa es mi historia Y Nada Gracias A vos gracias Por mandar el audio Dos cosas Primero Suscribite a Bebana Si todavía no lo hiciste www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Si no En mi cuenta de twitter Arroba Héctor Locutor Hay un tweet fijado Vas a mi cuenta de twitter Arroba Héctor Locutor Tweet fijado Tenés un pago de 5 meses A 500 mangos También es necesario Que nos ayudes Puedes escribir Por whatsapp Héctor Pasame el link De los 500 pesos De los 5 meses Y te lo mandamos Al 11 27 84 107 3 Por otro lado Es el momento De escribir Así Llegué A la última hora De numeral Mi último susto Así Llegué A la última hora De numeral Mi último susto Noche 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 paranormal La historia La historia que les voy a contar hoy Tiene que ver con Un programa de radio Cuyo conductor En un blog Plasmó Una historia Una historia Que a él mismo Lo sorprendió Durante ese programa Que llevaba a cabo Por los años 90 Y que se llamaba Al filo de la realidad La radio En la que se emitía Era la L714 Radio General Urquiza De la ciudad de Paraná Entre Ríos Obviamente Argentina Ya en ese entonces Tenía un productor Parece muy conocido Que le decían Quique Marzo Y era un Era un productor Muy conocido Muy famoso Entre Entre los radio Aficionados Y Y los que eran Fieles seguidores De los programas ¿No? Y una noche Un oyente anónimo Llama y les pregunta ¿Qué saben ustedes De la casona embrujada De Tesanos Pinto? Y él dice La verdad Les tengo que ser sincero Porque si me apuran Un poquito Como supongo Le ocurre a muchos Que están escuchando ahora Creo que ni siquiera Sabía Que ese pueblo existía Situado a solo 15 kilómetros De Paraná Existía Y estaba Ese lugar El productor Le pide más datos Le da muchos datos Efectivamente Este oyente Solo que Le cuenta Que en las afueras De este lugar Había una casa Abandonada Donde aparecían Fantasmas Pero tenían Los datos Suficientes Para ubicarla Y este conductor Dijo Yo voy a investigar Como cualquiera De los casos Que nos llegan Aquí A nosotros En la trasnoche Paranormal Días después Con un pequeño grupo Fueron a ver De qué se trataba Y en palabras De él Era entonces Una bastante Entera casona De unas cuatro Grandes habitaciones Dos saltillos De madera Y otras dos Construcciones Muy próximas Que seguramente Cumplieron funciones De cocina Despensa Etcétera En un patio Interno Un hermoso Aljibe De hierro Forjado Y sobre El frontispicio De la casa Y del arco De acceso La letra P En otras Incursiones Interrogamos A los habitantes Y nos contaron Una historia La casona Habría sido Construida A mediados Del siglo XIX Cuando se fusionan Dos familias Una de apellido Tesanos Y otra de apellido Pinto Que de hecho Dan origen Al pueblo Cuando la servidumbre Los peones de campo Algunos proveedores Empiezan a levantar Viviendas Y un par de pequeños Comercios Alrededor de esta casona Tan poderosa Económicamente Fue esta familia Que de hecho El ferrocarril Pasa por sus tierras Y se construye Una estación Que prácticamente Solamente Usaban ellos Esa estación Todavía está en pie Pero es un dolor De cabeza Conocerla Y ya les voy a comentar Por qué El punto es que Un par de semanas Después Cuando en nuestro Programa Cuenta este hombre Relataba Los pormenores De las investigaciones Preliminares Que estábamos haciendo Se comunica Telefónicamente Una señora No se identifica Solo dice ser Una de los últimos Tesano Pinto Con vida Y que comparte Una leyenda Con el resto De los oyentes Según la leyenda Que comparte Esta mujer Diciendo que era Una de los últimos Tesanos Pinto A principios Del siglo XX Cuando la casa Y su entorno Tenía una vida Intensa Ocurre Un hecho Traumático Es recluida En esa casa Una joven mujer De nombre Eloisa De la misma Nos dice Que habría sufrido Graves perturbaciones Mentales Por una situación Trágica Intrafamiliar De la que le tocó Ser testigo No quiso entrar En demasiados detalles Solo Que en circunstancias Poco claras Habría fallecido Un hermano De esta mujer Que padecía Severas Discapacidades O malformaciones Físicas Relata Que cuando este joven Llegaba al pueblo En el tren Se ordenaba A todo el personal Literalmente Todos los habitantes De este pueblo Quedarse en sus casas Y no ser testigos Recordemos Que eran tiempos Retrógrados Donde estas condiciones Familiares Eran percibidas Como un baldón Continuando Continuando con el relato De esta mujer Desconocida Evidentemente Por su voz De avanzada edad Ese joven Habría muerto Y algo vinculado A ese deceso Perturbó A Eloisa Esta mujer Que se estaba quedando En la casona Eloisa vivió En ese lugar Hasta que falleció Pese a tratamientos Médicos De distinta naturaleza Que se le habrían Realizado La verdad Es que nada Le sirvió A su cuadro Esa es la historia Que le contó A este conductor De radio Dijo que también No quería volver A hablar del asunto Que lo hacía Para cerrar Un tema De su vida Consciente De que Era anciana Y se negó A ser entrevistada En persona Y más en profundidad Y ahí terminó El relato Un llamado Fugaz Una noche Un programa De radio Por supuesto Dice este conductor Lo compartí Con mis oyentes De entonces Y decidimos Intensificar La investigación En el terreno No solo En la casa Abandonada Sino en otras También abandonadas De las proximidades Los resultados De esas experiencias Reflejadas En psicofonías En fotografías Paranormales O psicografías Las he tratado Dice él En artículos Distintos De mi blog Como resumen Digamos que obtuvimos Registros visuales Y sonoros Muy extraños Que parecieron Confirmar Las características Paranormales De este lugar Una de las características Predominantes En la actividad Desarrollada En los últimos años Y a nivel nacional Por el centro De armonización integral Una entidad dedicada A la investigación Difusión y docencia En el terreno De las llamadas Disciplinas alternativas Incluye lo que se llaman Investigaciones de campo Que concretamente Es concurrir Con el equipo Con el personal Adecuados A lugares Donde la información Suministrada Por testigos O De la propia experiencia Que uno pueda recolectar Ahí Es lo que vale la pena Entonces En tal sentido No nos vamos a extender En este tema Pero vale la pena Recordar Los aportes En el terreno De las psicofonías La grabación De magnetofónica De sonidos Provocados Aparentemente Por personas fallecidas Que se reflejan En esas psicofonías También visitaron El cementerio Municipal De la ciudad De Santa Fe Por primera vez Con este equipo Y obtuvieron Varias Psicofonías Durante septiembre Del 94 Estuvieron relevando La localidad De Tesanos Pinto A 15 kilómetros De la ciudad De Paraná En la provincia De Entre Ríos Donde a los alrededores Está esta casa Abandonada Constataron Reiterada presencia De paquetes De memoria Así les llaman Las pudieron grabar Pero ningún miembro De su equipo Había podido obtener Evidencias gráficas Como las que se presentan En este blog Y voy a subir Una foto Capturada De una persona Que ellos La llaman Ente De saco Y corbata Ahora mismo La voy a subir A mi Twitter Historias De nuestra Argentina Historias Que si vos sos Entrerriano O entrerriana Podés contarnos Si conocías Esta cazona Embrujada De Tesanos Pinto Si conoces Quizás otra leyenda Que rodee este lugar Si tenés Alguna casa Embrujada Cerca De tu pueblo De tu lugar De tu ciudad Esa casa A la que cuando Volvías del colegio Con tus compañeritos Tenías miedo De pasar por enfrente Contanos Vamos al 11 27 84 107 3 Con historias así No te dormís seguro 12 y 29 Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Mi último susto Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Mi último susto Es el momento Todos ahora en vivo Si no te suscribiste A Bebana Radio Hacelo ahora Por favor Envianos un Whatsapp Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real De El ser que te despierta De madrugada En primera persona A todos nos pasó A todos nos pasa Estamos durmiendo Plácidamente una noche cualquiera Estamos durmiendo Y no lo sabemos Porque seguramente Viajamos en un paisaje onírico Propio de los sueños especiales O tal vez No recordamos Absolutamente Nada del sueño Pero en un segundo Se abren nuestros ojos Nos volvemos a encender A conectar Con este mundo Volvemos a la vida De golpe Bruscamente Estamos en la cama En medio de la madrugada Entre las 3 y las 4 Miramos la hora Y nos damos cuenta De que nos despertamos De golpe Algunas personas Viven la sensación De caída sobre el colchón Como si alguna extraña Y corpulenta entidad Nos hubiera levantado Y dejado caer Sobre nuestra propia cama Otros Solo sienten El corazón Que galopa a mil Están sudados Y desorientados Pero todos Todos sentimos miedo Terror Es inexplicable Estamos en nuestra propia casa No pasó nada No se escuchó ningún ruido Que nos despertara de golpe Pero lo hicimos Como si una extraña fuerza Dentro de nosotros Nos activara los sentidos Para combatir A las fuerzas del mal Que nos quieren llevar No quiero aburrirlos Voy a contarles Lo que me pasó a mí Viví solo muchos años Me fui joven de casa Y tuve una familia disfuncional El departamento En el que empezó A ocurrir esto Estaba sobre avenida Garay Cerca del viejo canal 11 La primera noche Que me desperté Sobresaltado Era verano Y la ventana Estaba abierta El ventilador De techo Giraba lento Y la luz de la luna Sumada a algunos Bocinazos lejanos Se colaban en mi habitación Pero no me despertaron Los ruidos Me despertó algo De adentro Recuerdo haber visto Como la ropa Que yo había dejado Sobre una silla Estaba desparramada En el piso Al costado de mi cama Y también recuerdo El desagradable aliento Y la sensación pastosa En mi boca Al despertar Era como si me hubieran Succionado la saliva Era como si me hubieran Metido algodón En la boca Y la garganta Los dientes superiores Los tenía pegados A los labios Me senté en la cama Y mientras me rascaba La cabeza Tratando de entender Noté al apoyar Mi mano izquierda Sobre el colchón Que una sustancia fría Y viscosa Me empapó Encendí el velador Y una mancha grande De un líquido negro Como brea Pero fría Al costado mío Sobre el colchón Estaba El olor Era nauseabundo Asqueante Olor a carne Podrida Literal Mi mente Trató de imaginar Que algún pájaro Habría entrado Por la ventana Y depositó Eso ahí Pero la verdad No tenía Mucha lógica Esa noche No volví a dormir Algunas semanas después Comencé a despertar Más transpirado Y agitado La misma sensación En la boca Pero además Tenía ambos brazos Dormidos Y me dolían Los dedos de las manos Como si alguien Me los hubiera retorcido En el sentido contrario A las articulaciones Que tenemos Me dolía mucho Tanto Que a la mañana Fui a la guardia hospitalaria Y efectivamente Me confirmaron Que tenía Tres dedos Fracturados Obviamente Traté de explicarlo De manera racional Dormido Medio sonámbulo Debo haberme enroscado En una posición extraña Y con mis brazos dormidos Hice un mal movimiento Pero no No me era convincente Siempre fui un fanático De la tecnología Y en el momento En el que sucedían Estos hechos Que relato Estábamos en 2002 Yo tenía una cámara De video Hogareña Que podía grabar Hasta 7 horas Bajándole la calidad Al formato Grababa en cinta Y entonces Me animé A experimentar Como la grabadora Tenía visión nocturna Preparé una especie De trípode Con libros Y un modular Apunté la cámara A la cama Y dejé grabando Varias noches Mi habitación Conmigo durmiendo Para tratar De descubrir Que era Lo que me atormentaba Las primeras noches Sinceramente No aparecía Nada extraño Más que orbes Esas extrañas Esferas lumínicas Que sobrevolaban A mi alrededor Pero también es verdad Que esas noches No me había despertado Como si lo que me atormentaba Supiera que lo estaba Queriendo cazar Evidentemente No pudo con su genio Y volvió a aparecer La madrugada Del 5 de marzo De 2002 Me desperté Sobresaltado Una vez más Tenía un calambre En mis piernas En los tendones Delanteros Los de la tibia Que estaban tirantes Como si estuvieran A punto de cortarse Y soltar mis pies A la deriva Es más Estaba deseando Que se cortaran Porque el dolor Era insoportable Como pude Me paré Y al pisar Me quemaron los pies Al encender la luz Pequeñas brasas Calientes Estaban sobre el suelo Al costado de mi cama Me miré al espejo Y noté una marca violeta Sobre mi cuello Como si alguien Hubiera intentado Asfixiarme mecánicamente Con la mano Delante de mí La cámara de video Rota Con el cassette Afuera Estaba tirada A los pies De la cama Para llegar hasta ahí Algo debió Haberla golpeado Con la mano abierta Cual raqueta De tenis Desde el lugar físico Donde estaba Tuve suerte El cassette Había llegado A grabar Voy a relatarles Minuciosamente Lo que vi En la cinta El video Comenzaba normal Conmigo Acostándome Y durmiéndome En cuestión de minutos Pero a la hora Y media De grabación 309 AM Precisamente Pasa por delante De la cámara Una silueta negra Y muy alta Con una especie De alas negras El ser Se quedó Varios minutos Tapando la cámara Se acercó Hasta mí Y me observaba Desde el costado Derecho De mi cama No puedo describirlo Pero la visión Nocturna De la cámara Fallaba Y cuando salía De ese formato Podía ver Una especie De criatura Parecida A una gárgola Que con la boca Abierta Y dejando caer Su baba negra Empezó a hacer Un extraño movimiento Con sus largos Dedos deformes Y yo Comencé A levitar En la cama Me elevaba A unos centímetros Del colchón Cuando la cámara Volvía a la visión Nocturna Y yo Podía notar Que mi otro yo El del video Despedía Una bruma Blanca E incandescente Que salía De todo mi cuerpo Y entraba En la boca De la criatura Como si me robara El alma Mientras dormía Yo Comencé A mover Los brazos Dormido Y en ese instante Un estruendo fuerte Se escuchó Desde la calle Cuando el ser Cerró sus falses Y desplegó Las alas Miró a cámara Con los ojos De un demonio Y la cámara Salió Eyectada Hacia él Justo cuando dejó De grabar Porque cayó Al suelo Entiendo que el ser Se desvaneció O salió por la ventana Les juro que el video Lo vi más de 100 veces Y llegué a mostrarlo A pocas personas Seguramente Ustedes se preguntarán Si aún conservo El video Y a quienes Se lo mostré Se lo mostré A mis padres A cada uno Por separado Y a tres amigos De la adolescencia Todos Murieron En diferentes situaciones Muy extrañas Algunos De una enfermedad Fulminante Como mi madre Otros Electrocutados Como mi padre Dos de mis amigos Estuvieron en un famoso Accidente de micros En una ruta argentina Y el tercero El tercero Falleció Durmiendo En su cama Hace unos años Paradojas Del destino Yo no pude verlo más Porque me quedé ciego Por no cuidarme Con las comidas Un pico de presión Me quitó la vista El video Aún lo tengo Pero no puedo verlo Dudé mucho En subirlo O no a internet Pero estoy seguro Que la maldición Va a perseguir A quienes lo vean Y ese demonio Se les va a presentar Mientras duermen Asombrosamente Desde que quedé ciego Duermo plácidamente Y nunca más Tuve estos encuentros Con seres del inframundo Que pasan a nuestro plano A robarnos energía No nos matan Nos debilitan Algo más Lo único que espero Es que no se hayan hecho Una imagen muy nítida De lo que les relaté Porque sinceramente No sé si la imagen mental Cuenta para que les caiga La maldición Ojalá que no Por las dudas Yo hoy Si fuera ustedes No dormiría Traten de aguantar Hasta que se haga de día Esta historia es real Porque ahora Tu celo es la radio Bueno, como siempre Te aplaudimos a vos Que estás del otro lado Gracias a vos Este programa es Trending Topic Todas las noches Todas las noches Trending Topic Nacional Hoy numeral Mi último susto Tendencia en Argentina Numeral Mi último susto Sigan tuiteando Ya empieza el bonus Que es el programa Del miércoles pasado Para seguir juntos Hasta las 4 de la mañana Sigan tuiteando Numeral Mi último susto El próximo lunes 4 de mayo Cambiamos el horario Empezamos a las 9 en vivo Te encanta Más tempranito De 9 a 12 en vivo Pero a las 6 de la tarde El prebonus Y a las 12 de la noche El bonus como siempre Que va a seguir Hasta las 3 de la mañana Está bueno porque en el prebonus Te haces un mate Mientras pensás Que vas a hacer de comer Cuando empieza el programa Ya pusiste las empanadas En el horno Está rico empanada Qué rico no A la mitad del programa Ya te estás clavando Un par de empanadas Media docena Media docena de carne Y dos de jamón y queso Excelente Y después en el bonus Te clavas el flan Con dulce de leche Y así Terminas la cuarentena Como se debe terminar Querido Si no salís de esta cuarentena Con 20 kilos de más No hiciste bien la cuarentena Tenés dos Grandes grupos de personas Los que están comiendo Y no les importa nada Engordar Y dicen Cuando termine esto Me pongo a dieta Y los que Todo lo contrario Ahora están súper a dieta No voy a comer eso Porque voy a engordar Nosotros estamos en el grupo De los obsesionados Con no engordar Pero a nosotros Nos viene funcionando Yo estoy bajando Sí, yo también Por eso te digo O sea, es capaz Cuesta un poco más Porque estaría buenísimo Ir a la panadería Clavarse factura Chocolate y todo Pero la verdad que Ya que no te vas a mover tanto No, a mí me gusta más No poder ir al gimnasio Que venía tan embalada Ya que uno no se va a mover tanto Por lo menos la conciencia Decimos Para como menos Como mejor Como más saludable A ver qué le pasa a Centu Centu estás en el grupo De no importa nada Después empiezo la dieta Oh no, pará Me cuido Hola, Centu ¿Cómo le va? Muy buenas noches A vos, Mario A vos, Héctor Y a vos Que nos escuchás Del otro lado En serio ¿En qué grupo Te ponemos a vos Gastronómicamente hablando? Los que se cuidan Y los que cuidan A los que A los que tenés a cargo Ah, bien Ah, sos como el encargado Digamos de armar De cranear el menú De que no se zarpen De que coman balanceado Porque aparte Eso hay que hacer las compras Entonces No podemos estar saliendo Cada dos por tres Para comprar Ciertas cosas Digamos que tienen que ver Con la velocidad Y demás Buscamos que sea Bien 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 sano Para que no nos pase nada De pataleta Ni nada Ni tengamos que estar pidiendo Médicos Y que beneficia Obviamente El estado físico De poder terminar Bien Esta cuarentena O sea que significa En mi caso Más bajo En quilaje Y en el de mi familia Bueno Los chicos más gordos Mi señora También más bajo En quilaje Ah, bien Perfecto Yo dije que quiero salir De esta cuarentena Con el culo de Jimena Barón No lo voy a lograr Es obvio Pero los sueños Son sueños Hay que probar Hay que ser constante Acá el tema Es ser constante Es ser constante No dejarse ya Bueno che Hoy 29 de abril En realidad Ayer miércoles Ya cruzamos la medianoche Pero sigue siendo Para nosotros 29 de abril No hablamos mucho En el programa Del día del animal No sé si se celebra Se festeja Se celebra Porque en realidad Es en conmemoración Al primer abogado En Argentina Que digamos Luchó por los derechos De los animales Entonces se conmemora El fallecimiento De Ignacio Lucas Alvarracina Así se llamaba Este hombre Que luchaba Por los derechos De los animales Legalmente Digamos Más allá de una militancia De cuidarlos De protegerlos Él luchaba Por los derechos Legales De los animales Que terapéutico Ya sabemos Lo de los caballos De manera terapéutica La equinoterapia Se habla mucho de eso Con los chicos Que tienen algún trastorno De aprendizaje Sabemos también Lo terapéutico Que puede ser Una mascota Que llega a la vida De alguien Que quedó viudo O viuda Por ejemplo Pero en general Que terapéuticos Que son los animales Que nobles Que compañeros Que desinteresados Todos Incluso los salvajes Porque bueno Siguen a su instinto Pero uno quizá Está más cerca De los animales Domésticos O los hogareños Gatos Perros Yo no soy muy partidario De aves En cautiverio Me parece que Un ave En una jaula Es cruel Es tremendo Tampoco Digamos Yo con el tiempo Fui tomando dimensión E importancia De un ave En una jaula No Un pez En una pecera No A mí tampoco Me dan cosas La gente Pero bueno No lo juzgo Entiendo que Nada O sea Tiene que ver con esto De respetarle la libertad Uno podría decir Un gato y un perro Tampoco le estás respetando La libertad Pero me parece que es distinto Que se mimetizan Y que además Están cuidados Contenidos Y entre estar en la calle Y en una casa Perros y gatos Que son como Los animales más callejeros Creo que Es mejor que estén En un hogar Con todas las comodidades Que tienen Comida todos los días Cuidados Amor Cariño Eso es Es incomparable A un ave Aparte Se relaciona diferente Son especies Que se relacionan Diferente Con los seres humanos No hay mucho contacto Yo creo que Uno convive con un perro Con un gato Pero al ave lo tiene Un pez y un ave Son objetos vivos Claro Lo tenés ahí de adorno ¿Entendés? Pero qué importante ¿No? Sentú Que son los animales En nuestra vida No sé si querés contar Algo particular Que en tu infancia En tu adolescencia Si tuviste alguna mascota O alguien Algún animal Que te haya marcado Mirá Yo particularmente Soy una persona Que me aboco más A las plantas Que a los animales Respeto mucho La filosofía Y por supuesto La emocionalidad Que tiene un vínculo sano Con el animal De hecho Tengo conocimiento De muchos oyentes De Bebana Y que también se comunican De manera particular Conmigo Lo bien Y también Lo sanante Que es La relación Con sus animales ¿Por qué? Porque terminan siendo Muchos más fieles Muchos más nobles Y honestos Que las personas En eso El animal Tiene algo Muy genuino Que lo asimila Un niño El animal No tiene un doble discurso El animal O te quiere O no te quiere No hay vuelta atrás O tenés un vínculo sano O chau En mi infancia Bueno Estuvo marcada Animales Porque como yo me crié Con mi abuela Hizo de mi casa Una granja Porque era teoda Había de todo Pato Gallina No sé No, no, no Era una granja Yo vivía en Capital Federal Pero parecía que vivía En Entre Ríos Bueno, esa es la costumbre Esa trajo mi abuela de allá Pero pienso Digamos que El animal En muchos casos Fijate Cuando se le producen Ciencias de enfermedades Enfermedades muy crueles El animal Lo que está haciendo Te está limpiando La vida a dos O sea Se está inmolando él Aunque parezca mentira Aunque parezca Fabuloso O una fábula Lo que digo Demasiado Como te diría Esotérico Pero es una realidad Al animal Se pone él En bien de su dueño O sea Y es capaz Como también la planta De absorberle Toda la negatividad Y todo el veneno Que puede estar circundando En tu ambiente Y transformarlo en vida Aún al cual le cueste La vida a él Te lo digo Porque he sido testigo Como cura Muchas veces De esta situación Y muchas veces He tenido que Indicarle a la persona Que venía a hablar Le digo Mira tu animal Te está salvando a vos No sé cuál es el problema Cuál es la oscuridad Cuál es la situación Que te está persiguiendo De muerte Que el animal Bueno No nos olvidemos Que San Roque Un santo muy importante Y más en este tiempo De pandemia Porque se le pide Especialmente Por las plagas Todas las ciudades De todas O sea Todas las grandes iglesias De Argentina Tienen una imagen De San Roque Y San Roque Tiene un perro Al lado de él Es el protector De los animales Porque justamente Fue un animal El que lo cuidaba San Roque Cuando estuvo con lepra Fue el perro Que le llevaba el pan Y fue el animal El que lo vinculó Nuevamente Con la salud Y con la vida Fijate vos Qué buena historia Bueno Estamos en vivo Pueden dejar la foto De su animal Sí O una mini historia En Twitter Numeral Mi Último Susto Para cerrar el programa Numeral Mi Último Susto Que los vamos a ver a todos Y los retuiteamos Numeral Mi Último Susto Feliz día del animal A todos los animales Que nos escuchan Porque también con sus Y a nuestra parte animal también Y a nuestra parte animal Con sus Ni iba a decir sus amos Pero con sus compañeros humanos Los animales también nos escuchan Sí A mí me gusta más decir Que uno convive Más que decir Tengo un gato Tengo un perro Es una costumbre Que tenemos Pero a mí me choca No sé si es que estamos tomando más conciencia De lo que tiene que ver Con los derechos De los animales Justamente Y a mí me pasó Y a mí me pasó Para agregarte Así muy chiquitito Yo con los animales Siempre tuve una relación Muy protectora Desde chica Siempre rescatamos animales De la calle En mi casa Tenía la suerte De tener una casa grande Con patio Entonces Siempre Pero siempre Era Uy Me encontré un perrito Y lo llevaba a casa Entonces Algunos los vacunábamos Los alimentábamos Y los regalábamos Y los que no podíamos Conseguirle casa Se quedaban Y hemos llegado a tener En mi casa Siete perros Siete gatos Conviviendo Hermoso ¿Entendés? Porque eran De todos los colores De todos los tamaños Convivían Entre ellos No hay nada más lindo Que ver un perro y un gato Amigos Que se lleven bien De la puerta para adentro Porque cuando De la puerta para afuera Se hacía el boludo El perro Y me dio como Que tiraba un tarascón Pero Pero lindo O sea una relación linda De mucho aprendizaje también Porque han pasado Muchos animales Me acuerdo absolutamente De todos De cada uno De la enfermedad Con la que llegó A la casa Y como fue La relación con ese animal El mirar a los ojos A un animal Y darte cuenta Cuando está Y cuando ya no Digo No somos tan distintos No No somos tan distintos Entonces por eso digo Feliz día Nuestra parte animal también Que no es un insulto Que te digan animal Es un honor Que te digan Que sos un animal Porque el animal Es noble Es bueno Y es puro Yo lo que aprendí De la vida Es Que hay que huir De las personas Que detestan a los animales Y detestan a las plantas O sea Uno de los dos Tiene que estar conectado Con la persona Porque conocí mucha gente En mi vida Y me di cuenta Después con el tiempo Que aquellas personas Que no A mí los animales No No A mí las plantas No Terminaron siendo Malas personas Esta es mi experiencia Personal Y después te quiero agregar Algo a vos May Cuando nosotros Nos conocimos Vos me contaste esto La primera vez Que charlamos nosotros ¿En serio? Sí Y para mí fue fundamental También Verte a través De la historia Que contabas De los animales De tu vínculo Con los animales Porque para mí Eso también habla de uno Sí, obvio Bueno, pero Porque es una Es una sensibilidad Que te ayuda a cultivar Otro tipo de sensibilidad La relación con los animales No es accidental Que haya terapias Con animales Para niños Autistas Por ejemplo Te ayuda a cultivar Una sensibilidad especial Así que Mira, no me acordaba Te cagaste Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión En esta noche Te convocamos a vos Junto con Héctor Y May Que ya están acá Alrededor de esta mesa Como cada noche Vos Eiza Fier Gesenia Morán Ana María Y en todos Ustedes Queridos amigos Querida familia También convocamos A todos los animalitos A todos esos compañeros Que me dijeron De la vida Porque los animales Son como los amigos Uno los elige Y ellos te eligen vos No nos olvidemos de eso A las personas Que también con tanto amor Como bien lo decía Héctor Se vinculan sanamente Y con mucha belleza También Con el mundo viviente De las plantas Pero hoy especialmente Que esta bendición Llegue a todos los animales Que esta bendición Llegue a tu mascota Aquellos que ya no están Y que te dejaron Marcado a fuego El cariño La ternura Y que también Te enseñaron A crecer a vos En las emociones En la expresión En el respeto La vinculación Con la vida Porque no nos olvidemos Nos vinculan Con la vida Y que el abrazo De Dios hoy Sea armonía universal De cuidados Entre todos Y del cuidado Por aquellos pequeños Y más humildes Como decía San Francisco Que nos abren También el camino Al reino Al reino de la vida Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión En esta super noche De miércoles Feliz día Del animal Numeral mi último susto Ya viene el bonus Mañana volvemos Pero son los últimos días De las 10 de la noche Porque a partir del lunes 4 de mayo La trasnoche paranormal Va en vivo De 9 de la noche A 12 Me gusta Nos estamos preparando Para cuando salgamos De la cuarentena Para acostarnos más temprano Para acostarnos más temprano Esa noticia ya Por un lado nos encantó Y después Yo después Le voy a contar otra cosa Pero empezamos A las 6 de la tarde Con el pre-bonus De 6 a 9 De 9 a 12 La trasnoche en vivo Y a las 12 Empieza el bonus Bien Agéntenlo El lunes Vamos en vivo Desde el lunes Vamos en vivo Desde las 9 de la noche Pero mañana Si estamos A las 10 de la noche Mañana Último día Que estamos A las 10 de la noche Jueves Así que mañana Nos vemos Mañana nos vemos Un placer como siempre Chicos Que tengan linda noche Gracias Centu Nos escuchamos mañana Si Y la respuesta A lo que me preguntaste Mi animal Es un animal libre Que yo no puedo cerrar Que es el águila La única águila Que voy a tener Es el cuadro Que vos me vas a dar Es el único animal Que quiero que me dé un culo Escuchá Yo creí que se iba a olvidar No se va a olvidar nunca No se va a olvidar nunca Porque se lo prometimos No, lo tengo que ir a buscar A la baulera Pero Está, está No, está, está ¿Chequeaste que esté? No, pero Sí No te estoy apurando No, ya sé No, viene a colación De lo que hablamos Prometido Y el día que te lo entregue Le sacamos una foto Y la subimos a las redes Para que todo el mundo Vea el cuadro Y que vea que te lo entregamos Y a ver si aparece la autora Porque Yo no me acuerdo el nombre Quién era que lo pintó Lo voy a buscar solamente Para que aparezca Lo voy a subir a las redes Para ver si aparece Quién me lo regaló A ver si aparece la autora Yo me acuerdo que era una chica Sí, era una chica del sur Del sur Porque yo la conocí Entre un montón de gente Cuando fui a una charla Pero va a aparecer seguramente Sí, seguro, seguro Bueno, Centu, querido Nos vemos mañana May, nos vemos mañana Nos vemos mañana Nos vemos mañana Gracias por todos Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau, hasta Bueno Casi a la una En punto El cuentito Y a dormir La tristeza Y la furia En un reino Encantado Donde los hombres Nunca pudieron llegar O quizás Donde los hombres Transitan eternamente Sin darse cuenta En un reino Mágico Donde las cosas No tangibles Se vuelven Concretas Había una vez Un estanque Maravilloso Era una laguna De agua cristalina Y pura Donde nadaban peces De todos los colores Existentes Y donde todas Las tonalidades Del verde Se reflejaban Permanentemente Hasta ese estanque Mágico Y transparente Se acercaron A bañarse Haciéndose Mutua compañía La tristeza Y la furia Las dos Se quitaron Sus vestimentas Y desnudas Las dos Entraron Al estanque La furia Apurada Como siempre Está la furia Sin saber Por qué Se bañó rápido Y más rápido Aún salió Del agua Pero la furia Es ciega O por lo menos No distingue Claramente La realidad Así que Desnuda Y apurada Se puso Al salir La primera ropa Que encontró Y sucedió Que esa ropa No era la suya Sino La de la tristeza Y así Vestida de tristeza La furia Se fue Muy calma Muy serena Dispuesta Como siempre A quedarse En el lugar Donde está La tristeza Terminó su baño Y sin ningún apuro O mejor dicho Sin conciencia Del paso del tiempo Con pereza Y lentamente Salió del estanque En la orilla Se encontró Con que su ropa Ya no estaba Como todos sabemos Si hay algo Que a la tristeza No le gusta Es quedar al desnudo Así que se puso La única ropa Que había en el estanque La ropa De la furia Cuentan Que desde entonces Muchas veces Uno se encuentra Con la furia Ciega Cruel Terrible Y enfadada Pero si nos damos El tiempo De mirar bien Encontramos Que esta furia Que vemos Es solo un disfraz Y que detrás Del disfraz De la furia En realidad Está escondida La tristeza Chao Hasta mañana De la furia No 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 Gracias por ver el video